Somos una radio más. Somos una nueva radio del futuro. Somos Tendencia Online. No somos una radio más. Somos una nueva radio del futuro. Somos Tendencia Online. Somos Tendencia Online. Y seguimos. Hoy sí, señor. Ya ven que les dije. Se fue la luz y la caja. Se fue. La quejó el pato. Y dije yo. Nosotros nos quedamos hablando puros pasmados. Pues sigo. Sí. Sí vuelvo a pasar. Y reporten a través de la línea. Si hay... Bueno, hay un palo por ahí. Mándame la foto. Sí. Adónde. Han ocurrido por accidente. Uno en la colonia Belén. Y el otro... Mándame la vista. La Belén. Bueno. Y el otro ahí en el centro. Ya voy a ver si te lo mando. Espérame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está lloviendo fuerte. Repórtense a la línea. Si hay... Por ahí... De dónde nos reporta. Si hay árboles caídos. Si necesita alguna emergencia. Vaya, mira las champitas que están allá. Donde... Lo que votaron allá por la cancha al rápido. Todo eso se fue a la chingada. ¿Ahorita? Sí. De verdad. Sí. Ahorita te voy a mandar ahí. Mándame video, por favor. ¿Cuál video? Ahorita te lo mando. Espérame. Pues sí. Gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Y entonces dice... No sé si la energía dice... Ey, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Ya te mando el link para que te... Para que te unas a Instagram. Para que te unas, William. Ey, William, ya está activo. William, saludos, hermano. Está con todo, William. William Méndez. Y felicidades. William se ha ido. Está cumpliendo años, William. Felicidades a... ¿Cuántos son? ¿Cuántos años ya, William? Ey, te voy a mandar, William, el... Le calculo los 35. El link para que te... No, menos, creo que sea. Sí. Enlace ahí a la señal. Ya se me mojó la moto, dice... Saludos desde Houston. José Francisco Colato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? José Francisco, un placer saludarle, mi estimado. Señoras y señores, de lo que estábamos hablando antes de lo acontecido, del apagón, era de que teníamos mucho de qué hablar, mucho, mucho sobre lo que aconteció el 15 de septiembre. Ahorita le venimos a quitar el puesto. O sea, a eso íbamos cuando... ¡Pum! A la pesita le venimos a quitar el puesto ahorita. Ey, no, vamos a hablar de todo, de todo. Ahí estamos. Con todo, con todo. Ahorita saludos. Saludos especiales para Sandy. Saludos. Los acaban de compartir una imagen a esta hora de este... ¿Desde dónde, Melvin? Eh, la del techo. Este... Tenemos esa por acá. Esta imagen nos comparten. ¿Eso es? ¿A dónde? ¿Cuál es esa? La del techo. Ah, eso es la calle de ahí, por la Bellavista. Ok, ya tenemos. Que hay la Bellavista. Hay un árbol caído, señores. Hay un árbol... Sí, sí, no me equivoco. Ahí está ese árbol que nos comparten esa... Esa fotografía. Ok, ya estamos aquí. Estamos vivos. Está activa la gente. Vanessa... Vanessa... Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente de Pasaquina. Saluditos especiales para esa gente de Pasaquina. Buenísima onda. Ok, gracias por estar en situación. Hay 34 años. 34 años ya. Con todo. Bueno, aquí lo comparten un video, señores. En ese momento. Esa vía allá por la Cancha del Rápido. Cancha del Rápido. Sí. Ahí se cayó. Como cuando la calle que va de Movistar a la Cancha del Rápido. Sí, pero se caerán los puestos. Sí, sí, sí. Así que si usted tiene un puesto ahí por el lado de la Cancha del Rápido, vaya a verlo. Vaya a ver esos puestos, señores, que se han caído... Si no en Libra se van a ir todas las latas. Todas las champas, ahí está, ¿ves? De él, a un costado, al terreno, el baldío que está por ahí. Ahí nos envían... Ahí está el número de pantalla. Repórtese. Llámenos. Desde dónde. Si hay algún acontecimiento. Dice por acá. Salud, dice... Buenas tardes. Salud. Giovanni Martínez. Hola. Es Sandy. El mero Sandy. Mero Sandy. Para la... Para la Conchagua, dice... Salud, Ricardo Cruz. Actívense, gente. Actívense. Entre más conectados, mejor para comenzar. Claro. Viene en el bus, dice... Salud. Y ya dejó de llover, miren. Pues claro. Pues claro. Claro, chico. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Fueron al desfile. Bueno, Melvin fue parte del desfile ahí. Yo fui parte del desfile, vos. Del instituto. Gracias a Dios, todo salió bien. Nacional. En Conchagua hay un árbol caído. Dice... Buenas tardes. Por el cementerio. Ricardo Cruz. Mándenos ahí algún video o fotografía, mi estimado. Saludos, dice... Buenas tardes. Hay un árbol. Wendy. Saludos, Wendy. Repórtese. Actívese, gente. Actívese. Compártase. O sea, compartiendo. Vamos a ver. Tienen pa' que ir a la web, dice. No, fíjese que no. Solo OnlyFans tenemos. Vete, William. Anda en todo, vos. Por el papalomo un cabo, vos, dice. ¿Quién es ese, vos? William. ¿Ya viene, entonces? Ah, pa' que veniste. Veniste, papi. Aquí tenemos dos horas y media de puro programa. Con los papis más papis de La Unión. Yo hasta las 7 tengo permiso. Bueno, señores, estamos aquí, Deportivo, la ancla de oro. Estuvo bueno, además, combo. Rico. Estuvo bueno. El mero Manuelón. Salud, Wendy. ¿Desde dónde se reporta? Wendy. Salud, dice. Venía en moto, brother. Dice. Sí, hombre. Pero se están reportando que hay. William, decíle del bus. Que le ponga, decíle. Que tienes que trabajar, papi. Tienes un programa que hacer. Sí, decíle que sos una figura pública. Una figura. Saludos a Jordan Fernández. Jordan Fernández. Cuidado con los saludos. Fernández. Cuidado con los saludos, Melvin. Cuidado con los saludos. Léelos primero, ¿no? Dejad ir ahí que. Alma, alma, no sé qué. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es que te le paga la gente vos también. Saludos desde Houston. José Francisco, saludos. Si usted quiere limpiar piscinas. Y no sabe aún. Eso, gente. Actívense. Actívense. Actívense eso. Desde el bus va reportando. Dice, déjenlo. Mira, a ver, vamos subiendo. Vamos a hacer algo. Vamos a poner a prueba. Vamos a poner a prueba ahorita. Dímelo. A William. Que se le acerque a alguien ahí en el bus y que le haga preguntas referentes. Aunque sean, bueno, es que en audio nos puede dar paja. Saludos a Silvia. Hola, hola, Silvia. ¿De dónde se reporta? William, está bien si hacemos un enlace con vos. ¿Puedo? ¿Se puede? ¿Puedo no se puede? Sí, ya le mandé, pero no hay estabilidad. Saluditos especiales para los 32 que están conectados a esta hora. Son exactamente las 5 con 35 minutos. Saludos especiales para Cecilio Peña. Saluditos, viejo. Con todos los poderes. Siempre adelante. A la gente de La Belén, saludos. Bueno, si alguien más está cumpliendo años, aparte de William, repórtenlo para saludarles. O le dice, si nos puede llamar, nos puede llamar en vivo. Claro, para interactuar. Ya vamos a comenzar con el tema del día de hoy, gente. Se va a poner bueno esto. Desde Houston se reporta Silvia Navarrete. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está? Bueno, ¿qué les pareció lo de las bandas, chicos? Fíjense que estuvo bueno. ¿No fuiste porro, Roberto? Yo fui, yo fui. Mentira, no. No, yo fui. No me viste, fue. Ahí estuve. Todo el recorrido. Estuvo bueno, fíjate que... Bueno, yo casi no me moví, viejo, porque estuve ahí con la banda del Instituto de la Unión. Pero sí pude ver cada una de las bandas y pude escuchar un poco. Y felicidades, la verdad, que a todos los jóvenes integrantes de cada una de las bandas, lo hicieron, pero súper bien, muy excelente, la verdad. Detallito, vea, con la coordinación y todo eso, pero las bandas estuvieron excelentes. Pero, ¿te parece si vamos banda por banda y vamos ahí como sobre... Es que fíjate que... Analizando cada una de ellas lo mejor, lo que puede mejorar, lo que no te pareció. No, no, no. Fíjate que todas las bandas lo hicieron muy bien, la verdad. Ahí tenemos el Instituto. Vale. Saludos, mi gente, de trabajo del barrio San Antonio. Ahí estaba, no. Saludos a la familia Colato. Veamos el video y lo analizamos, ¿les parece? Vamos a ver, gente. Esa... El Instituto Nacional de la Unión. ¿Qué te parece el traje? ¿De las cachiporras? Fíjate, Melvin, que te voy a decir algo. Pero, la verdad, yo no vi cachiporras. Es que fíjate que al principio no... Sí, no estaban al principio. Se incorporó una ahí por la alcaldía y las demás se incorporaron ya aquí por el... AMC, creo que se llama, por Burger King. Oh, no. Ahí, entonces, ahí el detalle, pero... Pero, todo bien, vos. Nadie. Vamos a ver quién es. ¡Muyores! Pues, ahí tenía su gente, digo. ¿Cómo te sentías ahí, Luis, gritando? Yo, Luis. ¡Esculloso! Ahí está Melvin, con todos los poderes. Rico, es el papi. ¿Quién es el de gorra? El papi más papi de todas las mamis. Mire, vamos a hacer... Es mentira, es mentira. Ya está muerto. Ahí está el mero Melvin, ve. Ahí estamos, man. Con todos los poderes. ¡Ey, hombre! Saludos especiales para las niñas de la Celaya. Saludos especiales para los chicos de la Club de Leones. Para los del Centro Escolar Complejo Educativo Barrio La Fátima. También para los del profesor Raúl Flores Moreno, ¿verdad? Raúl Flores Moreno de Huizquil. De Huizquil, ajá. Es que lo confundo siempre con la Mariboría. También para los chicos de la Escuelita de la Belén. Oíme. ¡Felicidades a todos ellos! No se suponía que ellos no iban a participar. Yo me llevé sorpresa ahí. ¡Ay, viejo! O sea, es que... Mira, de último momento. ¡Viejo! ¿Quién? Me quedé. Yo de la Belén. Me quedé. O sea, como de último. Yo no sabía. Voy, voy, voy... William, manda un audio. Vamos a ver. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¡Párate, párate! ¿Qué tal? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Mira! Luis, Luis. Llegas. Melvin Flores. Ahí está, ya le... Ya se ha quedado. Robert. Tío, pero acá vamos a la altura. Ya cerró la ventana, que no la había cerrado. ¡Ah, no! ¡Cerrá la ventana! Ponelo de nuevo ahí, a ver qué es. Sí, Munkawa. Justamente en estos momentos venimos desde San Salvador por temas de trabajo. ¡Bárbaro! ¡Mentira! Pues, este, ahorita se observan vientos muy fuertes y también, pues, una nubosidad. A la parte del aire, trae el micrófono. Con muy altas probabilidades de lluvia en este momento. ¡Qué, y bárbaro, reportero! ¡Qué bárbaro, José Natapaqui! De Moncagua, me imagino que por el centro de San Miguel ya va a estar lloviendo. Y saca la cabeza y... Por un momento no se observan algún daño a causa de este fenómeno natural, como es la tormenta. ¡Bárbaro! Vamos a estar ahí al pendiente de cualquier situación. ¡Paloma! Así que reportó desde Moncagua, para cerros al aire en William. ¡Eso! ¡Te la ganaste! ¡Huevos al aire! ¡Ey! Fíjate que... ¡Está bueno! Fíjate con todo, William. ¡Me gusta! ¡Ey, pero no que venía por el papalón! Por el papalón, digo... Y dije que por Moncagua. Y ahora dicen por Moncagua. Mentiroso. ¡Oh, oh! ¡Es que es pajero, vamos! ¡Ya no creo! O será, o será... Moncagua... No, pero es que no... Bueno, William, ¿por dónde venís exactamente, William? ¿Moncagua o el papalón? ¿Ya pasaste la arenera o qué onda? No, pero ahorita la vamos a... Cecilio dice que si hay videos cuando tocó en la parroquia... Ah, el instituto tocó una canción, música cristiana, fíjate. ¿Cuál memoria ingresaba? Yo creo que sí, ahí está. Sí, esa... Te lo vamos a buscar ahí, Cecilio. La verdad, sí, estaba viendo de que... Ahí... No se vio esa parte, pero mucha gente estuvo pendiente. La verdad es que siempre lo hace, es una tradición por parte del inglo. Sí, sí, por ahí mismo viene. Ahorita lo compartimos, Cecilio. Por el papalón Moncagua. Viejo, pero el papalón no queda en Moncagua. El papalón... El papalón no es ahí donde construyeron ahora la vía Panamericana. Es que está lloviendo, ¿entendés? Por la ventana. O a saber que viene viendo este. Bueno, yo, el papalón que yo conozco es ahí donde está la vía Panamericana. Las casas que construyeron. Bueno, vamos a compartir ese video. Melvin, ¿qué nos puedes decir de esto? Ese video, a continuación, que vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a entrar ahí al video. Lo vamos a ver y ahí venimos con los comentarios. Bueno, iniciamos. ¿Eso fue a qué hora? Como a las dos de la tarde, ¿va? No, no, no. Eso fue antes de salir del Parque Central de la Unión. Ah, por eso es que hubo atrás. Ey, disculpa, la disculpa, porque me vine de amarillo. Sí. Ey, el Inglis siempre es una tradición. Es decir, la mayoría tiene principios católicos, cristianos. Yo he escuchado que muy buenos comentarios. Bueno, ahí en la fotografía, algunos integrantes ahí en las redes sociales. Haciendo como referencia al gran logro, pues, de poner a la banda como ya a tono, ¿verdad? Muy bonito, la verdad, coméntenos ahí ustedes qué le pareció el desfile, cuál banda de paz, bueno, antes banda de guerra, ¿va? Sí, banda de paz, ¿verdad? ¿Qué le pareció a usted? ¿Qué le pareció que comparte tu opinión con nosotros a través del chat, a través de una llamada, a través de una nota de voz? Una nota de voz también. Comparte tu opinión sobre cuál banda es la mejor. Para, 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 para darnos ciertos comentarios acerca de la banda, el Luis, porque él, él vio salir a todas las bandas. Nosotros, yo, yo, te voy a ver, Ernesto, no miré todas las bandas. Pero sí, o sea, no lo fui, yo fui. Es bien difícil, es bien difícil saber por qué, porque, sí, yo, yo estoy pendiente. Es que todos se pulieron, la verdad. Pero, eh, a mí, la, la banda que más me gustó fue la República de Honduras. ¿Por? Tocó bien, tocó bien. Uno, porque la población de, de la banda ha aumentado con años anteriores. Hay una gran diferencia. Saludos especiales ahí a Carlos Ceja, que es el instructor de ahí, de la República de Honduras, vos. ¿Cómo vieron a Raúl? Dice, la Raúl Flores Moreno. Sí, muy bonito. Excelente también, Raúl Flores Moreno. De la Raúl Flores Moreno, lo que sí puedo destacar es el, el traje de las cachiporas también. Estaba viendo que tuvieron muy buenos comentarios. La Raúl Flores Moreno, ya la vamos a buscar por acá. Esa es la de Rojo, ah. Sé que no es competencia, pero algunos dijeron que hasta, por de pronto se pasó llevando en ese aspecto, del traje de las cachiporras, a, por ejemplo, la pantuhoja. Ahí podemos observar. Yo estaba leyendo comentarios, va, de personas que están diciendo eso. La de Huizquil, Raúl Flores Moreno. Sí, dice que el traje estaba en algo. Mi respeto para Luna, gran, gran maestro de música. Ingmar Luna. Ingmar Luna, que ha dado el todo por el todo. Una población estudiantil bastante. Sí, un partido muy difícil. Dice Cecilio, esa reverencia hacia nuestra Virgen, dándole gracias por un año más, por participar en el desfile, dice Cecilio Peña. Sí, ya tradición del Instituto Nacional, hacer eso siempre. Siempre lo hacemos. Ahí podemos observar, también parte del ambiente, en este bonito... Si cortamos, iba a comenzar la Hugo Lindo, pero ya la grabamos. Ahí, ahí, ¿sabe qué pasó? Que se me fue la carga del teléfono, pero toda la gente estaba pendiente. Llega todo a... Hay un video, hay un video que lo grabaron de la parte de atrás, por el papi, cuando el... ¿En qué página está? Este, fíjate que esa me lo etiquetaron, fíjate. Ya te lo voy a mandar ahí el enlace para ver si lo... Si lo podés ver. No, no ha llegado. ¿Vos estás hablando, Melvin, de las figuras que hicieron? No. ¿Del dron, así? No, 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 es que, fíjate que lo grabaron, ¿cómo se llama? Cuando están cantando la del Ría y Llora. Ah, sí. Y toda la gente cantándolo, ya. Ya te lo voy a mandar. Comente su opinión, ¿cuál fue la banda preferida? Abre ahí la... Espera, tí que Melvin, Melvin me acaba de mandar algo para acá. El link, el link, el link. ¿Qué dice William? Hola, ¿qué tal, amigos? Por acá nos encontramos ya, eh, desde... Es bárbaro. San Miguel, desde San Salvador. Traje de una tona, viejo. Mira, a ver. El 2x1. No. Todo, septiembre. No, no, no sé específicamente el lugar. Miren el avión. Pero vamos, solo sé que ya pasamos... El helicóptero. ...Cagua, creo. Pero por acá, vamos en el bus. Claro, claro. Y por acá tenemos a una persona. Hola. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Es que entra... Miha Juanita, viene de San Salvador. Este es un reporter para que vea a gente y no tener pena, muchachos. ¿El 15 de septiembre o lo pasó en San Salvador? No, aquí lo pasó. Antes la dejó que la entrevistara. Bueno, no sé si me regala un saludo para mis compañeros de Cheros al aire. ¿Y quién nos gusta, pues? Ya la puso nerviosa. Huevo al aire, dígame. Eso, Miha Juanita, vamos, Miha Juanita. Dígala. Miha Juanita. Miha Juanita. Los amigos suyos, todo. Claro. Que busquen oficio. Aquí vamos ya en cambio. Creo que no va a llegar al tiempo del programa, pero aquí la barba de Ania Juanita. Miren que está lloviendo. Estos son cortinas de humo. Cortinas por ahí. ¿Cómo hizo hablar a la señora? No sé. Se la ganó. No sé, a serio. Se la ganó. No tiene valor de pedirle pancito que lleva ahí colgado. Ese video padece la página de Jove Bondarcer, dice. Felicidades a los jóvenes del Centro Escolar Colonia Belén. Ya resurgió los 32 años. Sí. Doña Juanita viendo en vivo. Saludos, Doña Juanita. ¿Cómo, Doña Juanita? Melvin dice, vos que te vi, dice Vicente. Vicente Santos. Sí, ahí andábamos en el instituto. Sí, sí, el que sale tocando. Ahí salimos ahí. El armagedón. Haciendo la paja. Es bárbaro. O sea, la paja de mentira. No, pero obvio. Obvio. Melvin hace la paja antes del definido. Ese fue uno de los trajes que me gustó. Ayer con la chica estuvimos hablando sobre el tema de estas chicas. Muchas gracias, dice Doña Juanita. Saludos. Bárbaro, Doña Juanita. Doña Juanita. Saludos, Doña Juanita. ¿Qué le pasa, Juanita? No sé. ¿Están las chicas, eh? La Belén. De la Belén. Sí, va. Sí, la Belén. Sí, de la Belén. A mí me encantó, dice ese traje, sí. Ah, mira, qué. Muy bonito, muy bonito. Compartan, chicos, compartan la transmisión. Gracias, Wendy. Sí, es... Yo no me había fijado. La verdad está lindo. En esa parte, ahí está, mire. Vamos a detener por acá. En esta parte, si usted puede ver ahí, tiene el torogos. Está lindo porque es bien patrótico. O sea, el azul y blanco, va. Eso me... Fíjate que la mayoría de instituciones optaron ahora por el color azul y blanco. Sí. Ahí estamos, señores. Son en las cinco con cincuenta minutos. Estamos en vivo a través de Radio La Unión. Felicitar nuevamente a los jóvenes, porque ya tenía la institución, 32 años de no participar en un desfile en la Ciudad de La Unión. Así que, gente, usted está interesado en apoyar, en invertir su dinero. Pero contacte a los amigos ahí de la escuelita de la Colonia Belén y, pues, échale la mano ahí. No, y ahorita que estoy viendo el video, la verdad me impresiona porque... Bueno, Roberto le va a dar un par de tenis acá. Me llega, me llega. Me va con todo. No carga, Melvin. Haciendo la paja, ahí va Melvin, dice Ángel. Saludos cordiales a los... No tocaba este. Por eso, Ivo. ¿Cómo vivieron la base naval? Fuera de Conchagua. Aorotun. Base naval, sí, mi respeto para la base naval. Sí, siempre, siempre, siempre ellos tirando la casa por la ventana. Sí, creo que la base naval es una de las instituciones con, ¿cómo les puedo decir? Un régimen siempre bien estricto, muy profesional. De excepción. Sí. Sí, de Luis. No, régimen militar va. No, sí, tiene que ser. Sí, la base naval, eso no se discute. Manu Reyes. Ey, Luis, quebrate otra entrevista ahí en el bus, pues, te creo. William. William. ¿Cómo es? Ah, este, William. Hay más disciplinados, hay más disciplina. Cuando fue el momento del show, hicieron una ancla. Algo similar a lo que hizo el libro. Fíjate que ellos siempre lo hacen, hacen una ancla, hacen las iniciales de su institución. Sí, pues ellos hicieron una ancla. Dice Ángel Hernández, saludos especiales para la tribu. Vamos a saludar a la tribu, chicos. La tribu yendo eso. Imagínate dónde son. Saluditos ahí para todos los hipotequenos están viendo. De parte de Ángel Hernández. 100% Inlu. Bueno, ahí había terminado. ¿Qué es lo que más sorprendió para ustedes en este 15? El calor. Insoportable. Ey, fíjate que por ahí me estaban comentando que está el dato de que creo que como 25 o 27 jóvenes se desmayaron. Y la mayoría fueron por insolación. Te voy a decir, hubo un factor. Yo casi me desmayaron. Yo creo que pudieron desmayar. Pero no quería perder el glamour. No, no, a Franklin no dejé pues ahí. Ey, pero imagínate que hubiera llovido el 14 en la noche. Te imaginas que se va por horrible. Pero pudiera haber sido peor porque yo miré muchos profesores, docentes que iban observando, iban pendientes a las personas. Hay videos del Llanes Urias. ¿El Llanes Urias de dónde es? Este es el anabal. El anabal. Grave. Iban pendientes a atentos. No, no me desmayé, pero sí. Pero ya casi. Pero sí, acá. Pero ya casi. Casi se te son las triglicerías. Iban pendientes a las personas, a los estudiantes que ya no, que como que ya casi daban pues, es verdad, el golpe en el suelo. ¿Sabes quién lo puede contar? Y les quitaban el instrumento y se lo manchaban. ¿Quién nos puede contar de eso es Manuel, que es de la Cruz Roja? Sí, va Manuel. Bueno, ahí está comentando, seis personas trasladaron. No, hombre, sí, Manuel. Se desmayó también, ¿no, Fred? Sí. Se desmayó. Hijo, pero no aguanto más. No aguanto más. Bueno, que nos llame por teléfono, Manuel, ahorita. Para que pase los datos, Manuel. Manuelito, que nos consiga Manuelito vos. Un día siendo integrante de la Cruz Roja. ¿Va? ¿Qué onda es ahí? Presidente. Contenido, te imaginaste. Es la reina de la Cruz Roja. Manuelito, llámanos ahí. Hoy tuvo conferencia de prensa. Ay, ¿quién no le dijo? Bueno, nosotros estamos aquí. Otro rollo, no crea. Llámanos, Manuelito. Te queremos, Manuelito. Te queremos. Tiene valor, ¿no? Imagínate eso. Salud, Manuelito. No, hoy lo entrevistaron. Si yo no fui como medio, ¿por qué estoy ahorita? Pura uva. Sí, cuidando del niño, ¿no? Ah, ah, ah. ¿Y entonces? ¿Quién es? ¿Quién es? Manuel. Manuelito. ¡Manuelito! Saludos para todos. Oye, saludos, Manuel. No, ¿qué cargo tienes, Manuel, en la Cruz Roja? Segundo director departamental. ¡Oh! ¿Y vos crees que es mentira? Respeto. Manuel. Fíjate que yo siempre he tenido esta curiosidad, viejo. No. Y risale. Llámalo ignorancia, llamalo como quieras, llamalo, pero es mejor ser ignorante una vez y no toda la vida, va. Sí. Ajá. ¿Tienen algún sueldo los integrantes de la Cruz Roja? Ey, vos te querés ponotar a lo otro. No, no, no. Es que fíjate que siempre, siempre he tenido yo esa curiosidad. Pues es voluntario, entonces, ajá. Ajá, Manuel. Es voluntario o ahí. Es voluntario. Manuel sí anda arriba de los 4.000. No, es que dijo que... Piojo. Ajá, Manuelito, respóndeme ahí la incógnita, por favor, hijo. Bueno, bueno, primeramente, buenas tardes, audiencia del programa Entre Cheros. Respondiendo a tu pregunta, Melvin. Cheros al aire, mi Cheros al aire. Entre Cheros. Dale, dale. No, Cheros. Cheros al aire. Respondiendo a tu pregunta, Melvin, fíjate que todas las personas que estamos dentro de la institución, o sea, los que están carnetizados, todas las personas son voluntarias. Estas personas no reciben ningún cueldo. Sí, a veces se tienden lo que es a, digamos, a recibir gratificaciones. En este caso, digamos, por diciembre, donde se hace lo que es un almuerzo, una cena para nuestro voluntario de nuestra institución. En este caso, digamos, como sede departamental de Cruz Roja Saladreña en la Unión, tenemos dos seccionales, en este caso, en Santa Rosa de Lima, en Tipucá. Sí. Todas esas personas que se han involucrado en estas dos seccionales, más la departamental, hacemos lo que es un convivio, ya sea, como te lo decía, almuerzo, o sea, y compartimos un momento agradable en lo que es para el día 24, 23 de diciembre, en este caso. Pero ninguno recibe salario. Manuel, se... Bueno, hoy brindaron conferencias de prensa, tengo entendido por ahí, del consolidado de asistencia realizadas en el desfile de septiembre. Y brindaron primeros auxilios. Correcto. Correcto, así es. Me ha sumado decirles que por todas fueron seis personas que se trasladaron hacia los centros asistenciales. En este caso tenemos dos personas adultas, una persona de la tercera edad, una persona adulta también de... Estamos hablando de 47 años, 74 años, las personas de la tercera edad. Gracias. Y en el caso de los jóvenes, Los jóvenes, más que todo, por ejemplo, te puedo mencionar algunas instituciones de la Pantoja, que ya eran instituciones casi de último, también sufrieron ahí algunas cachiporras, pero esas fueron atendidas ahí en el momento, en el estadio. Pero en el caso de las personas que se trasladaron al centro asistencial de la Unidad de Salud de la Playa, estas personas ya llevaban los síntomas, o sea, ya llevaban más de insolación, o sea, hasta con vómito. Manuel, ¿por qué llevarlos a la clínica y no llevarlos al hospital directamente? Fíjate que, respondiendo a tu pregunta, Melvin, siempre el hospital tiene como primera opción la playa, la Unidad de Salud de la Playa, porque en este caso, llevar a un paciente, en este caso, como hubo un paciente, que a mí me tocó ir en ese traslado, decirte que él necesitaba en momentos cero, o sea, cero, pero inyectado. Imagínate, si nosotros llevábamos de emergencia y algunas calles estaban cerradas, en este caso, la cercana al estadio, o sea, nosotros con la sirena que íbamos abierta y todo, a veces los carros no respetan, entonces, igual, nos iban a decir del hospital, pero es que mire, usted tiene la Unidad de Salud más cercana, porque hay ocasiones que así se dan, en el caso de la PNC, ellos sí, ellos tienen la, en el caso cuando ven los casos de emergencia más graves, ellos directamente van para el hospital. Sí, pero todo esto, ¿cuáles fueron, será que no comieron antes de salir? Que la mayoría, mire, por la motivación. No, yo, palabra, yo no voy a desayunar, yo no voy a desayunar, pero Manuel, ¿cuál fue, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿cuál fue el momento como de mayor dificultad para ustedes, verdad, en el transcurso del día? Si en la mañana o en mediodía. Ah, en la mañana, mediodía, porque ya vimos que muchas bandas se tardaron demasiado tiempo, como tú lo estás diciendo, y debido a eso, pues ocurrieron cosas, ¿verdad? Uno de los factores, me he asumado, en este caso, muchas veces, en el caso de las cachipurras, voy a tocar el tema de las cachipurras, porque sufren desmayos, porque una de las cosas, hay cachipurras que desde las 11 de la noche, No, hombre, muy temprano. Ellas están para maquillarse, para peinarse, en la sala de belleza. Sí, sí. Imagínate, 11 de la mañana, las preparan, perdón, 11 de la noche, las preparan, salen, ¿qué? Tipo 3 de la mañana. Luego, de salir a las 3 de la mañana, el talón de belleza, se tienen que ir a preparar también, a ponerse el traje, y a veces se le llegan a las 4, a las 5 de la mañana, y ya tienen que irse para la institución. Hay muchas personas que, así, y yo he comentado que, que igual yo, en su momento, doy el aval, pero en su momento no, porque en el caso de muchas personas, lo que hacen, en el caso de las mamás, de las niñas, o sea, de los caballeros también, es de que ellos compran, lo, 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 el, 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 el power, sí, eso te va a ayudar, pero en su bebida, ¿qué sabor? Manuel? ¿qué sabor? ¿qué sabor te gusta? ¿azul? ¿rojo? no, entonces, eso te va a ayudar, en cierto tiempo, pero no te va a ayudar, a aguantar, todo el, 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 el trayecto, es que para eso, creo yo, que deberían de andar, bien alimentada, bien hidratada, y solución, terminada, viejo, así es, la solución, la solución, en este caso, en una reunión, bueno, yo, en la personal, la recomendación, que se haría primero, que no, en este caso, los centros escolares, a los directores, de los centros escolares, es de que, imparen, a un equipo, de rescate, de jóvenes, eh, que anden ahí, dándoles ceritos, ceros de, 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 o, 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 preparados, para eso están, para eso están las instituciones ahí, respectivas, creería yo, Manuel, también. No, por eso, pero también nos apoyaría, ¿por qué? porque imagínate, si yo mismo comentaba el desfile, desde el parque central, de Benítez, ya, que, a, un ejemplo, uno, uno de los chicos, que se atendió, eh, se atendió, imagínate, aquí, por, por la terminal de buses, de San Miguel. Gran calor. Entonces, ¿por qué? Vamos al mismo factor, porque, mala alimentación, o, fíjate que, yo, 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 yo me puse a analizar algo, Manuel, y no se va a tal, si alguien nos está viendo, pues, tome nota, y, va, agarra escuela, que la, 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 las ideas, no, no, ahí están, no están por gusto. Soltalo, soltalo. Siempre, o sea, la gente, la gente se, se hacía leña, porque estaba la institución adentro, esperando los 20 minutos que la otra institución estaba tocando, y afuera estaba la otra, y atrás venía la otra. Y en el mero sol. Para mí, a mi parecer, mi punto de vista, hubiera preparado un equipo de rescate, así como vos decís, que le esté dando, y viendo a la, a la gente, para mientras le toque su turno. ¿Me entiendes? Como asistencia. Y no esperaba que él pegue el pencazo, para hacer el show, y ir a sacarlo, ¿me entiendes? No, yo, yo, la verdad, eh, felicito al, al, pero estuvo muy bien, porque fíjate que no, tú, salía una, entraba la otra, y no se quedó eso, en nada. yo, 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 pude observar que al, la distancia que llevaba cada banda, era una distancia considerable, o sea, cuando iban, eh, desfilando, era bastante la, la, la distancia por banda. De hecho, o sea, la primera en llegar fue la, la Llanes, verdad, la base naval, y luego, este, la, creo que fue la Celaya, y, el, el tiempo fue, este, preciso, o sea, cada quien tuvo su tiempo, sin nada de, de apresurar, y, y, llegaron todos, este, y, y no hubo ningún problema, no sé cómo las otras bandas, ya las últimas se desarrollaron, no sé si ya se juntaron, o por el clima, ya demasiada la presión, ya se desesperaron, no sé, pero, es bien difícil el tema, hay que hidratarse, jóvenes, tomen en cuenta, esta situación, ya que es muy alarmante. Correcto, para futuros eventos, ahí, no solamente, ¿cuáles son las recomendaciones, Manuel, ahí, por parte de la Grupo Roja? No, siempre la recomendación, eh, siempre hidratarse, hidratarse, en este caso, con cero, no hacerlo con, con bebidas, eh, digamos así, como, como lo mencionaba antes, eh, el power, el, 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 siempre, el cero, pero, de cualquiera, de cualquier marca, y todo, ¿por qué podemos? ¿Por qué? Porque una de las cosas es de que, o sea, eh, recibir un golpe de calor, a plena 12 del mediodía, o a plena 11 del mediodía, que ya se sentía, una de las cosas, algo que, que estaba escuchando ahí, lo que decía Melvin, eh, comparto tu idea, Melvin, y el lo que mencionaba, desde un principio, que las instituciones, en este caso, yo me recuerdo, quiero ver, tres años, o dos años, la, la chica de la victoria, Celaya, sacaron su, su equipo de, de, de señorita, para andarle dando, cero, agua, a las que andaban depilando, de hecho, la, la, igual, pero, también en su momento, lo sacó la pantoja, en su momento, yo vi en el instituto, o sea, en ese, ese es el momento, que, que, ahora digo, eso ya queda de experiencia, sí, claro, pero una de las cosas, eso, o sea, enterramos el telón, del 15 de septiembre, ahí, ahí, Manuel, vamos a hacerle la invitación, ahí, a los amigos de la Cruz Roja, para que el próximo año, con tiempo, se acerque a las instituciones, y sean ellos, los que tomen la iniciativa, para, que, haya, esos grupos de rescate, por institución, con, este, coordinados, con, están manejando, una temática, muy diferente, en el caso, de la zona oriental, y en este caso, la unión, porque yo, platicando con otros colegas, antipoluntarios, de la Cruz Roja, en otras instituciones, de, de la zona, para central, central de San Salvador, ellos, van a capacitar, a estos jóvenes, ¿por qué no lo hacen, el grupo de acá? Porque, ahí, ahora, el, tarde, que, el, el, el Ministerio de Educación, lo que dicen, es que, es que, es que, tienen que mandar, una solicitud, de hecho, voy a recomendar, a los compañeros, de ese, de central, de, de ese tema, y, bueno, con eso, primeramente, yo, para el otro año, esperando, de que, que, llegamos siempre, en el cargo, en el cargo, de segundo director, otros colegas, siempre estaré, como dicen, para, para apoyar a las comunidades, en este caso, a la comunidad educativa, porque es un tema, bastante, eh, complejo, en este caso, de, de darle, lo que son temas, de, de primeros auxilios, en este caso, qué hacer, cómo hacer, para atender a una persona, por insolación, para atender a una persona, o, e irle dando, como te lo decía, a un principio, el, el, el cero, o sea, en este caso, que las instituciones, preparen lo cero, y, 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 lo vayan repartiendo, o sea, perdón, que los profesores, el director, o la directora, eh, preparar una comisión, de profesores, para preparar los otros, y, que ellos, eh, vean, de que, de, de, el trabajar, para ese día, el 15 de septiembre, tener un equipo de jóvenes, que ande repartiendo, el paseo, así es, hey, gracias Manuel, ahí estamos, siempre a la orden, estamos, parte del, la Cruz Roja, no, correnos la gente, vino Manuel, vino, ocho nos dejó, paja Manuel, saluditos Manuelito, pero si, fíjate que debería, de tomar, carta en el asunto, la Cruz Roja, y, y que, o sea, yo lo siento como excusa, decir, el Ministerio de Educación, aquí, que allá, que no se que, o sea, si vas, para tomar la iniciativa de algo, vos vas a mover piedra, mar, cielo y tierra, y, hacerlo pues, porque, en sí, son jóvenes, ellos mismos van a, a hacer eso, y, pues, démosle, y, algo, algo muy interesante, que está publicando William, el suero, lleva electrolitos, y los electrolitos, son, eh, los que pierden el, pierden el cuerpo, ese, el power, el Gator, lleva poca cantidad, y yo estaba equivocado, porque, según yo, compraba un Gator, me hidrato, y, y, y la verdad, no es así, entonces, ¿a vos te gustó los Gators? No, 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 si dices, porque consume, Dios, es que no, 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 otro rollo, mirale, es que, es que, lo pateó, Manuel, no, a lo que iba a ser el comentario, agregando de la bebida, es que, el Gatorade, es Gatorade, el power, el Gatorade, andale, ando azul, rojo, rojo, verde, 10 estrellas, eso, ya me motivé, no, el Gatorade es, es una bebida, para atletas de alto rendimiento, ya es ahí, cuando ven el error, si vos, no practicas deporte, no tomes eso, no estás así, no sos un atleta de alto rendimiento, eso, te va a caer demasiado, porque tienes mucha azúcar, hay gente, hay gente que toma, Gatorade, Gator, si, consume Gatorade, que le enculan los Gatorade, y, mira, pero, 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 pero el Gatorade, así va, pero el Gatorade, el Gatorade, el Gatorade, ya, ya tiene, su línea como de suero, si, esa es la otra alternativa, la que pueden usar, porque hasta el nombre lo dice, Gatorade, algo así, como, como, el Gatorade, el Gatorade, eso es más potenciado, ¿entendés? Compartan chicos, compartan, compartan, porque Manuel ya lo pide, sin vida, ya, 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 tres y cortamos la transmisión, fíjate, porque nada, vamos a ver, hey, Luisito, comentanos, como estuvo ayer el programa de las chicas, las vecinas, todo estuvo bien, queremos darle la bienvenida a Karen, a Carla, quien ya es parte, Carla Reyes, Carla Reyes, quien ya es parte del programa, la vecina, la vecina, presentadora, presentadora, con todo, con todos los poderes, y como estuvieron los chambres de hierro, de que hablaron, de que estaban hablando, parte de su emprendimiento, parte de su emprendimiento, ella es del, antojitos, mamachayo, 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 que vos, Garolin, saludos, William Méndez, Garolin, dice que nos reportan, nos reportan en el Melonal, que, esto es específicamente, hubo una emergencia, los vientos han volado el techo de la capilla, de la casa de retiro, de encuentros conyugales, ahí lo podemos observar, parte de las imágenes, que, encuentros conyugales, estamos viendo por ahí, parte del techo, esto es en la casa de, retiro, eso en el Melonal, donde queda el Melonal, Melonal, calle, hacia, calle, el Tamarindo, no es la que va para las tunas, aquí del, del, del DM3 recto, para, si, ahí es, mira, tenía algo que decir, me olvido, me quedé gracias, dice, el camino, dice, saludos a, bueno, y vamos a hacer por ahí, una, un enlace, con quien, con, eh, Paco Vanegas, donde está Paquito, en Nueva York, un en vivo, Paquito Vanegas, queremos ver, si le mandamos la señal, aquí, donde hay deporte, bueno, una gran asoleada, viejo, que yo pasé, pero acostado, todo el día, José Luis Villegas, en cabina, no digas máquinas, por favor, saludos a Stephanie, vamos a ver, si hacemos, el enlace, y ahora Roberto, es ahí el subdirector, yo, no, no aspiro a tanto, humildemente, decido, ya tú, ese es William, ese es William, el subdirector, de la radio, ese es William, si, secretario general, no me está diciendo, porque William, se va a resentir conmigo, hey, que onda, cuando vamos a ir allá, al espíritu de la montaña, vos, sería bueno, ir a sacar algo allá, estaría bueno, de eso estaban hablando, las chicas ayer, ah, no, no le doy las ideas, tampoco, este, ellas decían, que querían, entonces, vamos al domingo, como están para el domingo, de goma, pero los vamos a ir a quedar allá, o que onda, pero, quien tiene información, del espíritu de la montaña, como, como es ahí, hay un costo, o como, habremos ahí, con los dueños, y podemos hablar ahí, con ellos, mire, la onda está así, va, comparta su opinión, sobre cuál fue, tu banda de guerra escolar, favorita, en el desfile, del 15 de septiembre, cuál fue la tuya, cuál fue la tuya, así, sinceramente, sinceramente, ya dijo, que la república de Honduras, república de Honduras, va, y la colonia Belén, es que hay dos, república de Honduras, y la colonia Belén, y vos, te escuela, gracias a Dios, fíjate que no, a mí, a mí, a mí, a mí, que diga, a mí, a mí, para mí, para mí, no, 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 yo no le tengo miedo, pero, ni al diablo le tengo miedo, eso, mira, para mí, todos lo hicieron muy bien, fíjate, no, pero, ¿cuál te gustó? es que no, ah, dice Lisset, que el, la banda El Salvador, tremendo Melvin dice, ¿quién, quién es? El Inlu, dice Lisset, comente gente, ¿cuál fue su banda favorita? vamos a ver, comenten, comenten, su banda, vamos a ver, ¿cuál fue la mejor banda, la que le gustó más a usted, y cuál fue la que, peor le gustó, va, ahí, vamos a ver aquí los chats, ahorita, yo creo, para usted, ¿cuál fue la mejor? la República de Honduras, dice Estefan, eso, correcto, muy bien por ello, saludito a los chicos de la República de Honduras, entonces, vaya, ¿qué más, qué más? yo soy de la Pantoja, pero esta vez, no sentí, ajá, a eso iba yo, en la cancha, mucho, a eso iba yo, a eso iba yo, hay que, hay que, hay que ser honesto, hay que ser transparente, ¿cuál fue la revelación, la sorpresa, el que, el que se llevó los reflectores, o sea, dice Yuri, la Pantoja, pero esta vez, no sentí, me quedó su 100, en la cancha, vaya, llámenos Yuri, porfa, llámenos, eso me gusta a mí, la de la sinceridad, así, está dando su opinión, mira, a mí me gustó, loco, porque, yo te voy a decir algo, honor a quien honor merece, sí, porque eso, eso es, yo felicito bastante a los chicos de la Pantoja, porque, están haciendo muy bien las cosas, me gusta su dedicación, me gusta su disciplina y todo, bien, me gusta también, cómo se levantó el instituto, como el ave fénix viejo, eso, hay que hablar, hay que hablar la realidad, el año pasado, pues fue, un total fracaso, ese proyecto, y, gracias a Dios, pues este año, pues, ahí están los videos, y se ven en las redes, los comentarios de la gente positiva, y todo, los chicos de la Belén, felicidades también a ellos, muchachos, lo hicieron muy bien, sí, porque es algo histórico, sigan así, van a llegar súper lejos, los chicos de la República de Honduras, también, excelente trabajo, y no dejemos tampoco atrás, los, de Raúl Flores Moreno, la de Whisky, excelente trabajo, también, que están haciendo los chicos ahí, y digo los chicos, porque, el instructor no es nada, si no están los chicos, tenemos una llamada por acá, yo siento que esa banda, hola, 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 ¿qué tal? buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Yuri Rivas, ah, Yuri, usted comentaba, algo acerca de la Pantoja, aquí viene, esto, lo que estamos esperando, así es, es correcto, pues, realmente, yo, soy de la, apoyo bastante lo que es la Pantoja, verdad, están haciendo un gran esfuerzo, los muchachos, y, pues, siento que esa vez, no sé, en el campo, no sé que realmente, qué fue lo que pasó, pero sentí como que, un poco de desorden, ¿en qué aspecto? como que, no sé, quizás la fatiga de la calor, o algo quizás estaba pasando, pero sí sentí que, que se desubicaron un momento, verdad, pero, pero igual, o sea, hay que apoyarlo, hay que entender también que, el clima no, no estaba muy favorable, entonces, una pregunta, este, entonces, le está dejando en claro aquí, que, de pronto, la Pantoja no fue la mejor banda para usted, cuál fue, hola, hola, ¿me escucha? háblale más fuerte, y casi no se escucha muy bien, ahora, sí, por ahí vamos, bueno, entonces, este, con su comentario, me está dando a entender, que por ejemplo, tal vez, hay otra banda, que de pronto, le llamó, más la atención a usted, sí, sí, o sea, este, ¿cuál fue esa banda? ¿perdó? ¿qué banda fue esa? ¿cuál fue la banda que, que más le, le llamó la atención, aparte de? ¿se destacó? bueno, fíjese que a mí, realmente me gustaron todas, todas, hicieron un excelente trabajo, yo felicito a todos los maestros, que estuvieron ahí, y todos los que estuvieron participando, los alumnos, excelente trabajo para todos, pero en especial, siento que esta vez, quien destacó más, es el Ilus, ay, ok, ay, 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 ¿por qué percibe eso? pues, siento que, como que la gente, los estaba esperando, con más entusiasmo, como que, volvió a revivir, ajá, estaban esperando un regreso, es que es lo que te digo, no entiendes, ajá, mira, qué interesante, pues, felicidades a todos los chicos, me gusta, me gusta eso, que pusieron, cada uno de ellos, de su parte, vaya, y la sorpresa, ¿cuál sería? ¿cuál sería la banda sorpresa? y en las cachiporras, ¿cuál le gustó más? ah, pues, en general, a mí me encantaron todas, todas estuvieron súper lindas, no, no puedo decir, esa me gustó más, no, yo siento que todas, todas, todas dieron el 100, todas estuvieron bien lindas, sí, ok, bueno, está bien, bueno, aquí va mi opinión, ¿a dónde nos escucha? pues, yo les estoy escribiendo acá, cerca de, carreteras y a playitas, carreteras y a playitas, eh, gracias, gracias, muchísimas gracias, gracias por estar pendiente, de este programa, un gusto, feliz noche, gracias, feliz noche, bueno, la gente está dejando su opinión, ahí está el número en cabina, para que usted también sea, eh, parte de este, de este podcast, comparte tu opinión, con nosotros, Lizette Solís Hernández, dice, tuvieron un tema diferente, me gustó que usaron la canción de Célez Cruz, algo diferente y único, ajá, sí, eh, diferente, tal vez no, porque siempre, se ha catalogado el instituto, que usa la canción esa, de Ría y Llora, eh, como su himno, por decirlo así, verdad, pero sí, este, lo que estábamos hablando, no, eh, los chicos, pusieron bastante de su parte, pues, y, resucitaron, y se levantó la ave Félix, de nuevo, desde, desde las cenizas, pero, tampoco, eh, hay que quitarle méritos, a quien méritos merece, los chicos de la Pantoja, muy bien, excelente, los chicos de la República, también, súper excelente, los del profesor, Raúl Flores Moreno, los, los niños también, de la escuela Belén, las niñas de la Celaya, también, que no se quedan atrás, ellas con su, con su talento, todos, pues, felicidades, y, y, en serio, gracias, no, por, por ese tiempo, que ustedes le dedican, para aprender a, cada uno de esos instrumentos, y, puede sacar el nombre de sí, de su institución, en alto, saluditos especiales, ahí a, Carla Elizabeth, que ya está conectada con nosotros, saludos, Carlita, saludos también para, Sandra Rodríguez, prima, ¿dónde estás? Dígida, viene a hacer relajo esta señora, hermano, qué barbaridad, quién es, ya no va a ir, bueno, estamos intentando por ahí, Paco Vanegas, intentando hablar con él, pero, saludos Paco, hey, ahí estamos, ahí está, ¿qué ondas? ahí está en vivo, me está escuchando, ahí está, Paco, permítame, vamos a ver, si hacemos algo por acá, eso, ¿estás escuchando Paco? ahí está, te estamos viendo, ahí está, ya estamos por acá, vamos a ver, si lo metemos, en esta, ahí está, Paco, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿estás en vivo? Hello, ¿me escuchás? Sí, te estamos escuchando, eso, creo que no está, retardado la, se fue la señal, pero sí, teníamos por ahí, eh, Paco, bueno, estamos tratando de hacer una llamada ahí con un colega de Estados Unidos, ahí estamos, lo vamos a hacer así va, Paco, ¿cómo estás? no, no, si te escuchabas, te veías, pero, creo que había un problema con la señal, no, no lo estabas escuchando, ¿qué, pero ahorita estás en vivo con los muchachos? Sí, ahí estás en vivo, estás en vivo, saludos ahí, ¿cómo estás en vivo, Paquito? Ojo, porque estoy manejando, te digo, apenas voy por la casa todavía, ¿cuánto tiempo va a usar el aire? Te vamos a esperar, botarle, llegar a la casa, no hay problema, solo que, llevo la, llevo la casa y me ubico rapidito, uno a uno, unos 15 minutos y me conecto de una, creo que lo vamos a hacer en Zoom, porque, tenés que escucharlos a nosotros, para que tú vayas al compás del video, exacto, ajá, creo que, ok, déjame llevar a la casa entonces, este, me conecto a la computadora rapidito, improviso ahí en el estudio, porque no lo he armado todavía, y entramos dura, dale, dale, bueno, ahí está, a ver, gracias Paco, ahí está, bárbaro, saludos a todos, qué bolas hacer, qué bolas, un poquito vanega de, de la playa, va, sí, 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 sector la playa, sector barrio Honduras, barrio Honduras, queremos saludar a toda la gente del barrio Honduras, que se ponen con todas las fiestas de ahí, saludos, dice, saludos Sandrita, allá en la colonia, William Méndez, por dónde viene, William Méndez, llamándonos, William, llamándonos, Sandrita, te extrañamos, qué le pareció, el desfile del 15 de septiembre, a ustedes, qué le pareció, cuál fue la cachiporras que más le gustó, la ramada esa, no, de la ramada, de la ramada, de la ramada es, la señal está muy mal, hey, doña Bella, doña Bella, oye, putz, le dijo, Ivana Cruz, ya no se ha conectado, ya tampoco, es que las camisas, estás esperando a Roberto y yo, a ser el novio, mira Roberto, lo siento bien tranquilo, porque, no, no, no se han conectado, todos, ese montón de mujeres malas, sí, es más fácil, doña Bella, déjate estar enojado, usted es celoso, William, siempre, siempre, con lo mismo, y gracias, Torres Asiri, ya, correcto, qué hora haces, ya ves, la invoqué, la invocaste, señores, vamos a morir luego, deja tu opinión, o llámanos, sobre cuál fue tu banda de guerra, o la banda de paz, manda tu mensaje de texto, cuál fue la que más le gustó a usted, pam, qué volado seré, saludos a Alexa, hola, Alexa, poneme, está sonando tu canción, imagínate que Alexa fuera salvadoreña, y voy pote, Alexa, poné Bad Bunny, y es que vos solo es la babosada, escucha hombre, dice Sandra, a mi gusto, la pantufla y la celaya, a mi gusto la pantufla y la celaya, porque ella estudió a su hija, ahí estudió, ahí estudió la hija, la celaya y la pantufla, por eso, la pues de corazón, no, pero iba a ir a mi bonito, la verdad, saludos para todos ellos, pero no me hicieron caso, no le hicieron, no le hizo caso, dice, no, pero yo creo que, me fui con el vecino, es que este, hágale caso, no andé ignorando a las mujeres, componete vinagre, mentira, ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde, nena, mentira? No andé ignorando a las mujeres, componete vinagre, no sea malo, no, mentira, no sea grosero, no la tengo ahí, Luis, alguna vez, dímelo, hey, hablemos pues algo bien así, bien, bien, bien de interés mundial, bien chabalán, bien chabalán, algo que, de interés mundial, dice este, Luis, alguna vez te ha llamado la atención a vos, los doblajes de película, doblajes de película, lo que hacen las voces, sí, sí, me gusta bastante, no, o sea, ¿te gustaría trabajar de eso vos? Sí, ¿qué personaje te gustaría hacer? No sé, las caricaturas me llaman la atención, hey, hey, bubu, ¿cuál pude hablar? No, fíjate que, ¿qué dice, Lisset ahí, un comentario? Fíjate que yo, yo ahorita estoy viendo cuando se fue la luz, por segunda vez, una, ganó el Real Madrid, hey, hey, es cierto, hey, espérame, a mí no me gusta el fútbol, ella no, ella no, el colegio de San Carlos me ha olvidado, a mí por completo, hey, buena pregunta, te lo juro, sinceramente, el nuevo liceo también, o sea, borrado, ¿qué pasó con las bandas de los colegios? Si alguien tiene idea, porfa, llámenos, ¿cuánto quedó el Real Madrid? 2 a 1, 2 a 1, Hendrick, ¿te imaginas que el Real Madrid viniera a jugar al Inver? Se llena, se llena, espérate, con el calor, con el calor que hubo el domingo, no vienen, no vienen, viejos, se mueren, pero si vinieran, se llena, no, eso no lo hubo, éxito, todos entrando por la granja de pollo, letal, la verdad, la verdad no sé, ¿qué pasa con el 3 a 1? 3 a 1 ganó, 3 a 1, es verdad, vos sos del Real Madrid, yo, sí, bueno, no es que soy fanático, me entiendo, fíjate que tengo mala la señal de aquí, si me pones a elegir un equipo, pues el que históricamente es el mejor equipo, ¿por qué? el que tiene más historia, solo por eso, pues si vos pensás en fútbol y el mejor equipo del mundo, ¿cuál es que te viene a la mente? el Balboa, el Balboa, no, pues aparte de, porque somos de la Unión, pero a nivel mundial, el Balboa, el Balboa, el Águila, me llega, me llega, fíjate, este, a vos nunca te ha llamado la atención eso, de los doblajes, fíjate que, sí, porque de hecho, ahorita que lo mencionas, había estado viendo algunos, este, reels, de personajes, de personas, los que hacen las voces, los actores de doblajes, y, y yo siempre he tenido esa curiosidad, muchas películas, y series, y caricaturas, vos, este, cuando ya vas, te vas como, viendo muchas, y pasa el tiempo, me di cuenta que muchas voces se parecían, o sea, de unas series, por ejemplo, de Nickelodeon, otras de Cartoon Network, de Carlitos, de así, entonces, tenía mucho sentido, Goku, me entiendes, o sea, ya, y luego, de repente, ves la voz de Goku, una peli, y luego, y luego, y luego resulta que, ese mismo persona, había tenido varios personajes, obviamente, cambiando las toneladas de su voz, a mí, a mí, me llega, que dice, ja, algo anda mal, dile, ya voy, quien es, el, 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 el cerdito, de, de, de Toy, Toy Story, ah, algo anda mal, a ver, chao, mira, pregúntale a Luis, no se me despegó, en todo el desfile, viejo, yo lo vi a Chao, a este, ya andaba pendiente, de Melvin, hoy, hoy, que me calles, dice Chao, y por qué me voy a callar, Chao, la cámara, yo me dijo, mi hombre, yo le anduve dando agua, dijo a Melvin, oye, todo el desfile, le dije, hey, conseguí mi agua, viejo, le dije, le di dos dólares, y ni los dos dólares, saludo para William, que hoy está, de manteles largos, hey, William, por dónde venís, William, lo voy a invitar, ya le, calamardo, calamardo, dice William, ya lo invité, y los vamos, hablemos de Tacos Marinitas, que ya le vamos a llegar, pues sí, hey, hablando de Tacos Marinitas, saluditos especiales, para todos nuestros patrocinadores, que gracias a ellos, pues, este programa está totalmente, en vivo, para todos ustedes, multiservicios de oriente, de Fam, de RL, Reina, Beauty, Salón y Spa, Tuzel, Info Service, Evdo, así es, ¿va o Evdo? Evdo, y también tenemos, patrocinadores, Tacos Marinita, la unión, multiservicios de oriente, de Fan de RL, Reina, Beauty, Salón, y es para tu cel, Info Service, Evdo, y, puchica, este me borró la memoria ahorita, atención a la gente, de Houston, Texas, ya está, Colatos, Pool Service, está aquí, para ofrecerte, todo lo relacionado, en, limpieza, restauración, reparación, de motores, y, mantenimiento, de piscinas, y limpieza, también, realizado, mantenimiento de piscinas, en casas particulares, pendientes ahí, al 346-8-16-68-20, con, Don José Francisco Colato, de Pool, así que, la mejor opción allá, en Houston, Texas, a usted, si necesita, reparar, reparar, limpieza de piscinas, ahí estaba, oí, 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 el último es para vos, el comentario es para vos, el último, hasta listo estaba, dice, para hacerles, vaya, vaya, hasta listo estaba, yo hago la voz de, de Scooby-Doo, y la de Shaggy, dice, para que nos mande audio, que nos llame, Don José, la de Scooby es fácil, la de Scooby, la de Scooby, va, y la que yo, yo aquí, Scooby-Doo, me entiendo, pero Scooby, dejame, pero, pero la, la, la que siento yo, que más o menos, es la, oí, estás, chiquita, pero, no, mira, chao, no te hago la, no te, enseñame, de aquel, chao, con la misa, hola, hola, que tal amigos, que tal amigos, muy buena noche, cuando tenemos, precisamente, las 6, de la tarde, con 35 minutos, en estos momentos, estamos arribando aquí, a la altura, de Metro Centro San Miguel, en una ruta de buses 304, que se conduce desde San Salvador, hacia la ciudad de la U, pues, de acuerdo a las, condiciones climáticas, ya ha calmado un poco la tormenta, hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo anda? todo bien, ¿y usted? un placer saludarles, está en vivo, ¿cómo andan los seres de hoy, de la unión? saluditos, saluditos, desde Houston, Texas, permítame don José, no Maguil, que está cumpliendo años ahora, es William, feliz cumpleaños, me dice, originario del, del barrio San Antonio, don José, sí, sí, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo están todos por allá? saludos, desde Houston, todas, originario del barrio San Antonio, ¿ah? el barrio San Antonio, claro que sí, ahí saluditos, a toda mi linda gente, el barrio San Antonio, ¿hace cuántos, cuántos años ya, que no viene al país? aproximadamente, tengo, 16 años, que no estoy ahí, en el, en el país, que no voy para, para la unión, 16 años, ya, poquito, ey, ya va, ya va a sacar, ya va a sacar tu idea ya, don José, hagámosle alguna pregunta, José, de la, de la experiencia, you speak in English? no, pero de, de la, de la, de la, de la experiencia, de la calle ya, es que se me está preguntando, que le hago una pregunta, yo le pregunté, pero en inglés, en serio, en serio, no, pregunte, que lo que no va a dar, lo, 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 este, vaya ahí, este, Robertillo, ah, 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 no, que cuánto pagan por la hora, allá en Estados Unidos, y no, preguntas como por ejemplo, las diferencias, el trabajo mejor pagado, en Estados Unidos, el trabajo mejor pagado, aquí en Estados Unidos, el mejor pagado, en los bolistas, no, el, el, el que juega, béisbol, 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 el béisbolista, no, pero, por ejemplo, un trabajo, que haga, por ejemplo, los latinos, que llevemos el deporte, a un lado, vaya, el que deja dinero en serio, allá, cuando uno va llegando, pues sí, no, pues estamos hablando, stripper, dice, mira, el que trabaja allá, bueno, sabemos que trabaja, limpieza de piscina, va, ah, por ejemplo, correcto, sí, comentanos un poco ahí, sobre su trabajo, bueno, sí, este, eh, encontré trabajo, aquí, pues, el mantenimiento de piscina, pero, pero, cuando llegué, hace 20 años, batallé bastante, para conseguir trabajo, pues, me manté, llevo 15 años, eh, trabajando en la limpieza, reparación de piscina, y todo, y ya llevo 15 años, trabajando en eso, es un trabajo, pues, más suave, de los más suaves, que pueda haber aquí, en Estados Unidos. Don José, podemos compartir, alguna fotografía suya, en el programa, ahorita, lo tengo acá, estoy viendo su Facebook, sí, sí, puede, bueno, vamos a tirar, eh, al aire, para que se conozca, con quien somos, originario, del barrio San Antonio, señores, él, es, eh, residente, en Houston, Texas, que es lo que más extraña, que es lo que más extraña, del país, del país, es lo que más extraña, es ir los domingos, a ver el Balboa, cuando estaba en la mayor, pues, cuando yo me vine, el Balboa, acababa de subir a la mayor, tanto que nos costó, eh, subir a la liga mayor, y, y cuando yo me vine, hace 20 años, por primera vez, subió el Balboa, y, pues, yo era un seguidor del Balboa, iba de segunda división, a todos los estadios, primera división, los primeros partidos, pero, pues, lastimosamente, por la situación del país, tuve que, venir aquí, y, pues, extraño, esas tardes, de, de, de platicar, en el Palma, con los amigos, ahí en el barrio, de jugar, en las tardes, acá en el barrio San Antonio, extraño, correcto, buena onda, tiene bastante, bastante tiempo, ya, bien, de, de la comida, de la comida de Cádiz, la unión, que es lo que más extraña, uy, papá, los cocteles curiles, los curiles, las pupusitas, la de quién, dice Melvin, ese Melvin, ese Melvin, ese Melvin, ese Melvin, es pícaro, es pícaro, sea serio Melvin, sea serio Melvin, todo comido polonpopo, por ahí está, ¿verdad? ¿Algún saludo, algún saludo especial ahí? Sí, un saludo muy especial ahí a mi familia, a mi madre, que vive ahí en el barrio San Antonio, Reina Colato, mi hermano, Porfirio Danilo Colato, y pues a la familia Colato ahí, la familia Albarenga también, del barrio San Antonio, saludos ahí a mis amigos que me conocen, y ahí protegeándole suerte, a todos. Ahí les están haciendo una pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto cuesta una cariñosa allá? Dice, ¡Epa! ¡Ey, güey! 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 Podemos ver una fotografía, donde sale al pie de una montaña, en un lago, ¿a dónde es eso? No, pero ahí me... No, pero... Andábamos, andábamos visitando en la ciudad de Colorado, estamos en... Robert, en Denver, Colorado. Saludos le mandan ahí, don José, en el chat, dice Sandra, José Luis, dígale que yo vivo aquí en la Bellavista, arriba del barrio San Antonio, ¿va? Vale. Ya la hizo. Soltera. Maya, saludos, saludos. Maggie dice una foto sin lente para verlo, dice Maggie. Pero no lo regañan. Ahí está el hombre. Soltero. No, hombre. Soltero, mi estimado. Estamos solteros, divorciados y esperando herencia. Vaya. Alguna mujer ahí, interesada en... Alguna sugar mami. Con todos los poderes, ahí está el hombre, ¿va? Con todo. Va, detrajeado. Maggie dice que se echa el tiro, dice, con usted. Que bola, que bola. Ya, ya se armó, ya se armó. Ufa. Ahí sale todo. Mándele ahí el número, Maggie, para que se conecte con usted. Yo también soy soltera. El hombre. Alessandra, es tremendo. Sí. es que es bárbara. A la hora de los que hubo, no hay a donde meter las patas. Ahí está. Ahí está. El hombre lo va a buscar después. Yo también estoy esperando diserencia, dice, es que esta mujer, Alessandra. Y no que las mujeres facturan vos. Para que vean. No, son mujeres busas, usadas, usadas. Eite, ¿qué trabaja allá? Antes, ¿cómo comenzó? Cuéntanos un poco sobre su... Su llegada. Su llegada allá en Estados Unidos. Sí, pues, cuando uno llega a este país, de lo que salga, primeramente llegué y trabajé en, ¿cómo te puedo decir? en una tienda de personas que son de la India. Trabajé, ese fue mi primer trabajo. Después me fui a la construcción. Después, trabajé en una, como lavandería industrial, donde lavan ropa de hospitales. De ahí, hemos hecho de todo aquí, mano, de todo, de menos de yafero, de ahí, de todo. He sido cantante, he sido DJ, he sido... Cantante, eso. De todo. ¿Ha trabajado en el roofing? ¿Se ha trabajado en el roofing? No, no. ¿Roofing no? No, solo, 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 hay unos días, pero no un trabajo como estable. ¿Está pesado eso? Está pesado, pero pagan bien. Pagan bien, yo sé, eso es bueno. Sí, aproximadamente te está ganando 250 dólares por día. Por día. Algo que le quiera decir a esas mujeres que están preguntando por usted. No, ahí está. Que busque, que no. No, pero ahí estamos, ahí estamos. Salud le manda la eternamente bella Colato, dice. Vaya, saludito. Este Melvin no habla mucho, pero cuando... Ella, 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 ella es un saludo, ella es mi madre, ella es mi madre, la eterna bella Colato, es mi madre. Saludo. Saludo para mi madre, que la quiero mucho, que la extraño. Ya la, para ir suegra. Aquí dice, dice aquí, mire, dígale que me mande la clave, dice aquí. ¿La cuál? La clave, que le mande la clave, dice. Ahí va, ahí está. Yo cuando llegué... Por tío Moni. Vaya, a Ciri, que trabaja cariñoso. Esa mujer es tremenda. Es tremenda. Si es que... Si es tremenda. Son tremendas. Vamos a orar por usted, a Ciri Torres. ¿Cuánto pan puede el cantante? Dígale. Vamos a orar por usted. La van a llevar en... Víjale. Víjale. Ey, don José, usted no está viendo el chat de ahí va. No, no está viendo el comentario. No, no, no estoy viendo. Voy manejando, pero lo estoy escuchando en mi radio y estoy hablando con el teléfono. Es que aquí le están... Aquí le están diciendo a su mamá. Saludos suegra, le están diciendo aquí. Esa de William ya la jodió, oye, en cuanto cobraba, dice. Soltero sin compromiso. Sí, soltero, soltero, divorciado, sin compromiso. Así que deseo, oiga, no vaya a estar ahí dando dinero de gratis a nadie. Nosotros aquí le damos consejo a todos los varones. Saludos le manda a su mamá y dice, le mando muchas bendiciones a mi hijo hermoso, dice que lo amo. No es amor, haré y chau. Gracias, gracias, bendiciones. Ya lo tengo, dice, bárbara. Desde México, dice, lo saluda Maggie. Vaya. Saludos Maggie, saludos. Ponga las pilas Maggie. Está con todo ahí. Hombre soltero. No es nada, doce corazones, va. Está cipota, está cipota. ¿Cómo le decían aquí en la unión antes a usted? Es que depende de cómo trabajé en los buses, en los buses urbano, me decían la chiva, en el barrio por Pancho, el burro. Y ahí en el punto, y en el punto de taxi, y en el punto de taxi me decían lindo, o sea, no te llamas el apodo. ¿Por qué le decían lindo? Imagínate a mí me decían el papi, el papi de los papi. El papi de los papi de los papi de los papi. Paro. Paro, saludos. Ella te ha contado, y de dónde nació ese apodo, el lindo y la chiva, ¿por qué? Bueno, el de la chiva, el de la chiva, el de la chiva, trabajaba de cobrador en la 54, y como ahora me daba la orbita así, me decían la chiva, y en el, y en el punto de taxi, como a cualquiera que le ofrecía taxi, le decía, va a querer taxi lindo, va a querer taxi, entonces ya me pusieron lindo. ¿Cómo que se llama? Don José. Don José. Don José. Una pregunta ahí. Ya que, ya que, ya que usted, ya que está tocando usted los temas, así va, este, de los apodos que le decían a usted, dígame cuál es el apodo más raro que usted ha escuchado. ¿El apodo más raro que yo he escuchado? Sí. ¿Aquí en la Unión? En cualquier lado, de aquí, allá. Es que aquí en El Salvador se paga. Sí, es que aquí la gente es especial. Ella, había un apodo que le decía, había un apodo que me daba risa a mí siempre que lo escuchaba, era un señor que le decían cachahuanca. ¿Cachahuanca? ¿Cachiste pistola? No, cachahuanca. Qué ché, bárbaro. Imagínate, cachahuanca. ¿Qué te imaginas? ¿Por qué? No. No. ¿Y vos? No, yo te... ¡Ah, ya va, vos! Yo te estoy preguntando. No, también te que sí. Un saludo le manda a la cubana, dice. Ah, vaya. ¡Ey, qué buena! Saludos ahí para la cubana, ahí. Vaya. Qué buena serie. Qué buena serie. Con todos los poderes. Dice, el sapo de la montaña. Me imagino por qué, dice. Me imagino por qué. El apodo malo que escuché fue, el sapo de la montaña. ¿Qué guiado William? ¿Qué es eso, William? Este William, a ver qué película viene viendo en el bus. Eh, volviendo, volviendo al tema, volviendo al tema ahí de las, de las voces. Ajá. quieren que le haga la voz de, ¿se acuerdan de Chalillo, el que salía en la tencha? Ah, sí, sí, sí. La otra, borrarla. A ver, ¿lo vieron ustedes? Sí, sí. Haga la voz ahí. Pero esa está feja. Decía, decía Chalillo, el que salía en la tencha, decía, la otra voz que dijo, también que hacía, ¿ah? La de Scooby-Doo y la de Shaggy. La de Scooby-Doo. Dele, dele, dele. ¡María, por una Scooby-Galleta, Scooby-Galleta! ¡Oh, sí, Shaggy! ¡Corre, corre, Shaggy! La de Shaggy está bien difícil, ¿ah? No, está con todo, José, no. No sé. Ahí estamos. Ey, gracias, don José, por su llamada. No, gracias, ahí, si, cuídense, y echenme ganas, me gusta su programa, y que yo les bendiga ahí, que todos los propósitos que tengan en su corazón, pues, todos los anhelos, pues, que se cumplan. Eso, bueno, gracias, ahí venimos a don José. Bendiciones. Colato, señores, desde Houston, Texas, ¿va? Saludos a toda la familia Colato, ya he tenido la oportunidad de estar en algunos cumpleaños de su mamá, así que saludos a la eternamente bella, que siempre le hacen unos cumpleaños bien bonitos a la señora. José, ey, saludos, allá en Conchagua, siguiendo la temática. Malo, ahora para tomar fotos, muñequito. Dice un apodo medio chistoso, chiste, saludos, chichestristes. pero llamalo, llamalo a mi hermano, saludos. Chichestristes es cuando... Josué, Sand, llamalos, ahí está el número. Así como William. Chichestristes. ¿No vieron el sobrenombre que puse yo la eternamente bella? No, no lo vimos, fíjense, reenvíelo ahí, porfa. A ver. ¿Cuánto me cobras? ¡Rico! Ni me sube, ni me va. Señor, ey, qué bonito que la gente de Estados Unidos está reportando con nosotros, y qué bien, y qué bien que les gusta el programa, ese es el objetivo, señores, esto es parte del entretenimiento que estamos, pues, poco a poco impulsando a todos y cada uno de ustedes. Ya nuestro, ¿qué? Sexto o séptimo, vamos. ¿Cuántos programas mañana? Séptimo. Sexto, pero. Sexto programa de Chirros al Aire. Nos puede llamar, puede llamar ahí en vivo. Paquito, ¿cómo estará Paquito? ¿Ya habrá llegado? Paquito. Paquito Langlois. No, hombre, pues, Paco Vanegas. Paco Vanegas. Es que así le decían. Mira, oye, Paquito. Paquito, te voy, ¿qué? Y nosotros esperando el pastel, dice. Séptimo programa. William, ¿qué onda William? ¿Vamos a ir a comer o? ¿O te le vayas a comer? ¿Cómo? Vamos a ir a comer el pastel, dice Sandra. Ya vamos a hablar ahí con. Mire, Sandrita, a usted debería ponerle. El refrigerio de tacos marinita lo vamos a ir a comer allá abajo. Sí, pensé que me he olvidado. Escribí, lebrito. Está a tiempo. Tanto tranquilo se me había olvidado. Ayer Carlita trajo unos tacos bien ricos. Imagínate. Y nosotros ahora nada. Nada. Es que no. Carlita. No hay coordinación, no hay nada. Es que ponele mente, hombre, chéle. Pero, pero todavía no ha terminado el programa, no te voy a ver. Estamos a tiempo. Estás a tiempo. Y vamos a esperar a William, de todos modos. Son las 6 con 54 minutos, señores. Estamos en vivo a través de Radio Laune. Sigue lloviendo, va? Sí, bastante o poquito. Poquito. Chupas. Sí. Salud para Franklin. Ey, allá, allá, allá saluda la cámara, Franklin. Allá ven. Allá vení. Allá con Melvin. Aquí ve, va, muñequito. Dale un abrazo. Acercate tampoco. No, no, no. Hombre, ya era este, ya era. Ya descontroló todo, ya. Es que habló, acercate ahí. Ahí está usted. Un beso, un beso, un beso. Un beso. Mirá, el control lo mandó por la chingada. Ella no, de la garganta. Andas mano de la garganta, háblale al negro de WhatsApp. Manda tu mensaje de texto. Como una alergia. Lo haciendo yo también, fíjate. Que bueno para la alergia. Aviso al rato, dice, les hago un café con pan, dice. Solo es paja, ahorita lo necesitamos. Mira, a ver, una por llorón, dice aquí, mira, a ver. Ey, mi papá, ya te imaginás a Chao de viejito. Cuatro limones por, sí, sí, mínimo. William, no te dejes loco. ¿Dónde nos vas a llevar a comer por tu cumpleaños? Mira, si me conoces ahí. Saludalo ahí. hombre, vos el número 6. Un saludito ahí a William. Y lo besa. Ufa, ufa. Vaya, vaya, vaya. ¿A quién se le hace? Dice, para eso es bueno a usted, va. Es que está. Eso le encanta. ¿Quién? El sacrificio que era ya, vos. Una joven, dice. Eso es lo que le gusta. Pues sí, hombre. Pues sí, muchacho. Está ahí viendo. William, reportate, hijo. Pongan un tema ahí, gente, para que hablemos. ¿Cuál es la mejor banda? Pues la que tocó hoy a lo largo. Para Chao, ¿cuál fue tu mejor banda? Para vos, ¿cuál fue la mejor banda? Chao, vos que sos honesto. Hay varias, yo. Vaya, empeza ahí. Danos tu top 3 de bandas. En el top 3, la... Empezamos con el número 3. La, la... Mambe, si solo fueron 11 las que salieron. No pensás mucho. Tu top 3 de las bandas. Luis, tu top 3 mientras Chao piensa. De las bandas... En el lugar número 3, ¿a quién dejas? Raúl Flores Moreno. A Raúl Flores Moreno. En el lugar 3. Sí. En el lugar número 2. La Belén. Ya sabía que me iba a decir eso. Y ya sé cuál va a decir el número 1. ¿El top número 1? ¿Cuál es? El Inlu. No. La La Base va a decir. No. No. La República. ¿Cuál? Porque ahí estoy en los hijos. Ah. 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 No, no. No, no. no. Yo estoy neutro, viejo. Yo te voy a seguir diciendo que todas las tocaron bien. A mí en cuanto a... Es que viejo, yo no me puedo inclinar más de un lado de la balanza. No, no. no. No sé, o sea, sí, sí me va a entender. Es como... Ah. No, 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 Es un chilato. Bueno, Paco nos está enviando aquí una dirección, pero... Lo que dijo Melvin. ¿Qué es lo que yo diga? Lo que dijo Melvin. Ah, no, pues, yo les hicieron, pues, no, que aquí te traer y vaya bicho aquí está, tomen. Ey, Torres, así, y ponga un tema, pues, para que, lo desglosemos aquí, hablemos un rato. Vaya, para que vean. Un tema ahí de alto interés. Vámonos con un tema más. Un tema... ¿Cómo le, con esas doce corazones? Calencho, algo así. El termómetro calencho. El termómetro calencho. Ey, solo tres fotos le tomé porque ella no tiene el... Ah, Son malos, viejo. Esperame, hermano. Y acá está más botas, chau. Chau, está a dieta, chau. Chau, chau, está gordo, loco. Sí, mo, loco. ¿Qué chau? ¿Cómo que son? Soy trapo, me queda la camisa. ¿Cómo que sos trans? ¿Cómo? No, un baño. ¿Trapo? Ah, trapo. Mira, es a Miguel inundado, viejo, como siempre. Hablen de la cortina de humo, dice. ¿Qué es eso? Estas son cortinas de humo. Es que esta gente es la controversia, la que le gusta, hermano. ¿Cuál cortina de humo, William? Llamanos por teléfono y explícanos vos eso. William Méndez que vive en la calle Número Tal en Conchagua. De ahí un solo dando la dirección. No, de nuevo un tema así, no sé. Y tenemos 13 personas. Saluditos especiales para todos ustedes. Gracias por estar en este programa más. No puedo porque a mí lo que me gusta son los cuernos. Vaya. Hablemos de los cuernos. No sé, no sé. No sé a qué se refiere. Eso quiere que hablemos. Ay, hombre. Los cuernos con jamón. Los cuernos con jamón, los cachitos. ¿Puérate los cachitos vos? Sí, con jamón. Es dulce. No, es lo simple. Mmm, también. ¿Cómo estamos ahí, José Luis Villegas? Vámonos. No escuchás. Paco, no escuchás. Paco, Paco. José Luis Villegas, Radio Online. ¡Oh, oye! Estamos tratando de la manera de ser ahí. Bárbaro. Es con toda banda. Chau, ahora va, vamos. No sé. Sí, si es que. Anda con todo. Sí. Saludos especiales. Bueno, vamos a mencionar. Nos escuchás, nos escuchás, Paco. Hacía tanto. No sé. que no me detenía a contemplar este. Hoy. Yo soy. Controlate, chavo. Yo soy. Yo soy trans. No, 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 Va, los top, los top 3 míos, loco. Ya pasamos, este, chavo. Este está bien atrasado, vos. Es que este chavo anda loco, menorito. No, no te escuchamos, Paco. No sé si vos los escuchás. Si nos escuchas, fíjate, pero. Nosotros no lo escuchamos. O sea, para meter la señal aquí al BIM, al sistema, es el, el de chonguenga. Hay un enlace, va. Chao. Es chonguenga. Mándame el enlace, mandame el enlace, porfa. Elvin te mandó saludos, Alberto. Reenviame el enlace. El que te deba. Ya vi que no ibas a caer, ¿A dónde, a dónde, a dónde está? Qué broma, güey. Ah, poche, la te estoy. ¿Cómo, cómo, cómo? Nada, chao. Nada, chao. Este, chao, te va a ir castigado, fíjate, chao. Te vamos a contar un chiste, José Luis Villegas. El Luis especial es para alma, man, 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 chilato. Uy, a la encanta. Dice, no sé qué, cómo es, para. Roberto. Hola, ma. Te veo. la empieza. Después vamos a ver. Y con este no se puede, con este loco. No se puede. Vamos a abrir la computadora, eso. Es que es la primera vez que estoy haciendo esto. Hola. escuchas estas son las 5 de hoy escuchas tranquilo muñequito este anda bien aglortado ahorita es que tiene rato no aglortado el 15 todo el 15 estuvo atrás de mi ahí escuchas hola la hora es gracias a radio la unión online no no se empezamos no no se guau 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 quizás si no que le dice un jardinero a otro jardinero que le dijo seamos felices mientras podamos venga a ver a mi prima dice que está ahí cerca ella le mandan ahí ella le da la pupusa es lo que le encanta mira el móvil que saludan los chinos y los salvadoreños loco los salvadoreños dice es tan malo que da risa yo puedo ni lo vuelvo a ver este chavo anda loco no anda hay dice altavoces el tiempo vuela el tiempo vuela y que un desparo de que murió el desparo no se puede escuchas venga 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 vos si nos escuchas pa ay caramba que jaja Deadpool es la voz de Deadpool me voy a decir vamos a tener que escuchar aquí en es la Deadpool vamos a ver ahí que no lo vea ya lo quité allá ve allá te quiero hoy si escuchas pa vos si nos escuchas estás en vivo chavo no te olvides saludos Maggie todos se te oye vos si nos escuchas pa ok pero nosotros no te escuchamos no te escuchamos nada bro no te compone este vinagre ahí está ahí está lo malo que no se oye bueno estamos tratando tenemos que ir dice para donde va Maggie a encargar las pupusas no me tengo que ir te voy a contar un chiste Luis saludos saludos Trujillo ¿quién Trujillo? es que te va a buscar sencillo wey ¿quién me mandó? ¿quién me mandó? ¿quién me mandó? es montado ahí vamos a ir al bus con este que nos preguntan las muchachas y ustedes de la U vienen espérate ya vamos a ver de la unión de la U vienen de la universidad chau cuando sería estudiarlo fíjate mira y por qué no solo hacer la llamada ¿cómo? llamada normal pero solo el audio vale pues sí por eso y ahí pones una foto de él en el en el cuadro pues sí sí así vamos a hacer porque él sí él sí nos escucha pero pero nosotros no historia vamos a ver aquí espérame vamos a ver este chau tu audio hey otra vez que el que no venga chau otra vez vos ahorita vetado bloqueado lo voy a hacer ahorita ahí está no se compone este chau esto también la hora es gracias a tacos marenita la uva la uva ¿cuánto cobran la uva en el centro? habla habla ahí hijo de su Luis no no pues o sea Luis no se puede ah pues no llamada normal sale mira a ver Luis y si le mandas el link Luis este Luis se le ha olvidado que está en vivo ahorita también la uva la uva creo ya va gracias gracias ahí saludo dice José Luis desde El Salvador las horas gracias a Radio Tendencia Online vamos a hacer caso a Vente lo vamos a hacer con llamadita mejor si 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 poné ahí ya en el cuadro ahí poner la foto ahí te voy a poner una foto tuya que cosa va de las radios de este las horas gracias a voy a hacer con el todo me gusta escuchar esa banda hey como estás Paco un placer saludarte buena noche muchachos como están que placer escucharlos todo bien Paquito que bueno que dice ahí la gente todo bien gracias a Dios ahorita acaba de caer una gran tormenta pero por por el momento pues no hay no hay sucesos fuera de lo normal que se caen los palos y cosas así pero todo bien gracias a Dios por allá como está el ambiente por allá que bueno que bueno por acá también nosotros a esa hora pues casi llegando a casita después del trabajo y pues por ahí hay pronosticada una tormenta para mañana así que esperamos que que solamente sea una lluvia pequeña y que no afecte en realidad como se ponen como se ponen las tormentas por allá este Paco pues bien bien gracias a Dios dentro de lo que cabe acuérdate que zona yo vivo en una zona tranquila en la que pues casi no hay acontecimiento mayor pero siempre uno debe de estar precavido pero todo bien gracias a Dios en que parte de Estados Unidos está Paco yo vivo yo vivo en Long Island Nueva York Long Island está con todo Paco es uno de los lugares que todo el mundo que lo presenten dice ay Dios como como no pues si si a la gente del chat si a estas mira si a estas mujeres yo les digo como le decían a Paco ay ahorita de 8 pasamos a 5 mil le haré el zoom en la pantalla ese hombre dice cuatro patas no si está con todo ey y de que trabajas allá Paco fíjate que me dedico a hacer techo Piero desde Rufi hago oficialmente tengo conocimiento de construcción en general pero la parte en la que me especializo es en hacer techos así que es lo que hacemos la estructura de los techos y luego llegan como los ruferos así somos somos ruferos señores somos ruferos él trabaja eso correcto buena buena ese es bien pagado allá va es de los más pagados fíjate que si es uno de los trabajos o una de las profesiones o oficios perdón por así llamarle que tiene mejor remuneración acá en los Estados Unidos me voy a ir para allá para donde vos fíjate Paco pero pero pues es por todo lo que conlleva porque en realidad es uno de los trabajos más riesgosos en realidad tu vida depende de un lazo pues por así decirlo entonces me imagino arriesgas mucho arriesgas mucho por ahí pero es bonito a mí me encanta mi profesión me imagino que allá en New York estamos hablando de edificios verdad o solo te dedicas por ejemplo a las casas así de un piso o no de hecho de hecho fíjate que me dedico más que todo al área comercial entonces el tipo de techos que hacemos en el área comercial es más plano o sea si está en alto pero obviamente caminas normal como que si estuvieras en el primer piso por así decirlo pero fíjate que he tenido la oportunidad de trabajar en algunos otros estados y Nueva York es uno de los estados que tiene las casas como que más inclinadas entonces es un poco más peligroso dice la mujer ahí que se le fue el techo dice ¿cuánto cobra? dice dependiendo 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 qué tamaño qué tamaño o qué medidas en el techo el más grande te va a pedir a ella y mencioné la palabra para que esas mujeres son tremendas estas mujeres pero ni el diluvio que dice la Biblia las compone estas mujeres vamos a hacer un exorcismo Paco nunca tienes que chimbado de un techo Paco dime fíjate que sí de hecho hoy en día tengo un poquito más de temor a la hora de subirme antes corrí en esos techos sin problema ahora me la tomo un poquito más con precaución porque sí me he caído dos veces una vez sí me caí como más o menos de una un tramo de que hace como dos años y medio atrás me caí en metros sería más o menos estaríamos hablando de quizás unos 8 o 10 metros quizás de altura Paco fíjate que un tercer marzo imagínate 10 metros se cayó y Paco mide como 6 metros Paco fíjate que aquí aquí cayó parado fíjate que aquí voy a revelar algo que yo no les había contado a mi compañero te gusta Paco fíjate Paco que yo yo estuve un tiempo allá y de hecho junto con mi tío cuando comenzamos él comenzó su compañía de roofing entonces también fui un rofero pero nosotros lo hacíamos en el área de estábamos en el estado de Kansas y lo hacíamos más que todo con casas verdad así casas más residencial más residencial entonces sí te entiendo la dificultad de ese trabajo es la verdad el sol mayormente creo que las altas temperaturas y sobre todo los shingles mover los shingles las tejas así 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 necesitas de un poquito de fuerza sí para hacer todo eso Paco pero vos tenés tu propia compañía allá de eso fíjate que sí gracias a Dios yo trabajo propio nos vamos a ir para allá Paco entonces no no con todo gusto de hecho fíjate que sí le he dado la oportunidad a algunos amigos que de hecho han venido a El Salvador y me han pedido la chance de trabajar pues ahí los he tenido trabajando conmigo por días o por temporaditas y pues estamos aquí para apoyarnos ¿quién anda por allá en Estados Unidos de los conocidos? Sandy Young fíjate que sí hay una persona que ustedes conocen bien pero me voy a reservar el nombre por temas de tú sabes que quiero respetar ese espacio de privacidad pero sí han venido yo de hecho de hecho de allá de allá han venido a trabajar conmigo como unas tres personas más o menos está bueno te quieren hacer la pregunta dice claro claro que sí ¿cuál es la pregunta que le va a hacer usted? dice Maggie ¿cuál es la pregunta? saludos Maggie ¿cuál era la pregunta? buena noche y sabemos que también vamos a empezar a hacer bromas telefónicas nosotros siempre en la animación en eventos siempre andas sí de hecho todos los fines de semana bueno ahorita que ya la compañía ha crecido un poquito más entonces me queda menos tiempo de hacerlo pero sigo cumpliendo con el compromiso más que más que un negocio aparte por así decirlo tú sabes que esta cuestión de la radiodifusión y las presentaciones ustedes que tienen esos toques de artista como Melvin ahí también se hace más por pasión entonces igual seguimos disfrutándolo gracias a Dios los fines de semana me dedico a ello y eso pues me ha abierto el espacio también para ir a varios estados a poder realizar el trabajo de animación y presentaciones y maestrías ceremoniales dice que anda buscando trabajo dice que que la vas a poner a hacer allá dice Maggie agarrar la vamos a agarrar el martillo le va a hacer en el martillo vamos a ponerla no la vamos a poner a que recoja la basura de Rufo la vamos a poner a que suba nada más la bolsa que descaleras que despegue todo lo viejo para ponerlo nuevo Paco así mismo y descalza de castigo sin nada sin calzón no andas con cuidado ahí en Estados Unidos fíjate que pues ya está bajando un poquito las salidas y la y la jodaria como decimos porque ya está llegando el frío acuérdate que aquí una de las cosas que nos afecta es el frío pero cuando ya el frío se va pues la gente disfruta sale va a comer a lugares diferentes y ya con el frío pues como que eso merma un poco baja un poquito todo si ya por así decirlo estamos disfrutando los últimos días de calor pues y aquí está haciendo un calor tremendo vamos a mandar calor para allá fíjate no de veras que a veces a veces a veces extraña la verdad que en estos tiempos de frío bueno yo llevo ya 15 años prácticamente viviendo acá y hasta el día de hoy pues sigo sin adaptarme no me acostumbro al frío de Nueva York en realidad dice que te vayas para Miami y si hay más calor humano no definitivamente el calorcito de Miami el calorcito de Miami es otra onda es diferente de hecho hace en el año 2022 estuve en la Florida estuve trabajando en Fort Myers y toda la temporada de invierno de Nueva York me la pasé con calor allá allá es como en El Salvador allá el 25 de diciembre todo el mundo se va a la playa sí celebran definitivamente sí estuve casi un año en el 2022 ahí en la Florida mi familia vive en Miami de hecho todos los vanegas están en Miami están en Miami ¿verdad? sí ajá aquí pues en Nueva York en realidad solo estamos mis hermanos y mi papá porque ya mi papá vivía acá y él fue que nos trajo ¿me entiendes? no sé pues ya hicimos vida aquí ¿me entiendes? pero ya ya hace cuántos años que ya no vienes al país Paco ya hace un ratito este ya desde que me vine desde el 2009 prácticamente que me vine desde entonces no he vuelto hasta este año si Dios lo permite tengo planes de llegar el 2 de diciembre por allá a disfrutar de la fiesta ¿va a venir Paquito? de verdad ¿cuándo venís Paco? con los planes primero Dios tenés que venir en barrio Concepción votar yo viejo vení de verdad iba a ser Melvin sí en la orquesta de milenios de hecho hace dos fines de semana al principio del mes sí estuve estoy hablando estoy hablando de ti con un amigo que me encontré allá en Los Ángeles de Will ajá no sé si te acuerdas de Will el hijo de Daniel Lucy ah sí 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 ajá sí de hecho coincidimos yo fui a un evento allá a Los Ángeles el primero de septiembre unos 15 años ajá unos 15 años coincidimos ahí me estuve hablando de ti ahí andaba mi mamá también ahí andaba mi mamá también en esa onda vaga señora buena onda vi mucha gente de la unión se siente bonito ver a la gente la verdad la fiesta de ahí del barrio de donde tú eres mi respeto estuve la los iracundos va el año pasado los tiracumbos sí hombre no sí de hecho bueno siempre la playa se ha caracterizado por esa parte igual que el barrio de Concepción y también en el barrio de las Flores siempre se han estado ahí como que peleando a ver quién es el mejor pero es bonito es bonito disfrutar la verdad que ustedes que tienen la dicha de aún seguir allá disfrútenlo porque esas son cosas que se añoran bastante acá especialmente cuando en el caso de la gran mayoría viajamos por acá y no podemos retornar por un periodo de muchos años pues se extraña bastante en realidad nuestro espacio nuestra tierra y pues disfrútenlo disfrútenlo ya que tienen el privilegio de estar por ahí y me estaba comentando Carly 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 Carla de típicos Chayito Eva que mamma que sos cliente fiel de ella dice ah no hermano no eso sí es un hecho de hecho ayer porque estaba algo ocupadito no me pude quedar ahí en toda la transmisión pero sí la iba a saludar de hecho a Carlita me encanta me encanta su comida yo siempre que siempre que mi esposa va por allá o cuando algún amigo viene o algo siempre siempre le encargo comida a Carla siempre estuvimos hablando hoy del tema ya la metimos al medio ahí casi que ya se va a hacer famosa no va a tardar mucho para verla allá en TCS no bueno no de hecho saludar muy especialmente a Carlita y a toda la gente que emprende allá en la unión a todos esos emprendedores que día con día luchan eso es difícil pero no es imposible definitivamente el proyecto de Radio La Unión va enfocado a eso Paco es uno de los objetivos principales apoyar darle el espacio a todos aquellos y hacer algo nuevo yo como siempre lo he dicho y a los bichos se los digo la unión se lo merece porque no nosotros no es correcto yo creo que una de las cosas que siempre ha pasado es esa falta de proyección de cada uno hay mucha gente que emprende que ha emprendido en la unión a través de los años incluso pero hace falta esa fuente o ese medio que proyecte eso que se está haciendo y eso es muy bueno por eso tomo a bien esa parte en la que estás trabajando en tu proyecto personal enfocado en eso créeme lo que la unión merece eso esta gente merece eso y pues abrir las puertas a cada uno de los emprendedores para que expongan su emprendimiento valga la redundancia y así pues llegar a más porque es el único medio que se puede hacer para crecer mucho más en cuestión de de que se sepa lo que se está haciendo ¿no? Claro, claro eso sí es la la idea Paco y créeme que estar pues hablando contigo saber que te gustan los medios de comunicación para mí es muy bonito porque siéntete como que este proyecto también es tuyo Paco que sí se vino de Jassili Torre y no gracias gracias de hecho por la oportunidad de estar con ustedes esta noche y poder conversar pues a pesar del tiempo tan apretado que tenemos acá hacemos todo lo posible y te digo comparto esa idea que tienes y te apoyo el 100 y todo lo que sea dentro de mi alcance con mucho gusto voy a poder hacerlo siempre para apoyar las buenas causas y quien me conoce las personas con las que aún hablo de allá de la unión saben perfectamente que dentro de lo que he podido siempre he tratado la forma de apoyar a cada uno el que lo solicita y pues no lo digo de manera para jactarme sino para que sepan que pues aquí tienen un amigo 100% player o 100% unionense que va a estar todo el tiempo para apoyarles en todo lo que pueda Salud dice Bayron te saluda por ahí Bayron Lario Saludos licenciado buena onda Bayron Saludos Tenemos en vivo señores en ese momento a través de la llamada hicimos todo lo posible pero eso lo vamos a hacer lo vamos a hacer créeme Paco que cuando yo me meto a algo y lo hacemos y lo perfeccionamos Si no, no me parece muy bien y como te digo gracias a Dios pues ambos compartimos un poquito del mismo conocimiento y pues ahorita porque se me agarró así como que quemarropa por así decirlo pero tú sabes también que tengo mis mis cositas por ahí para podernos conectar y tener una mejor amplitud y podernos conectar muy bien en las transmisiones Gracias gracias Paquito te esperamos aquí en diciembre viejo te esperamos vamos a hacer ahí a ver por cuánto tiempo vienes para ver qué hacemos vamos a hacer un dechongue ahí hermano hermano déjame decirte que el invierno aquí en Nueva York bueno en esta zona más o menos dura como unos 3-4 meses el plan que tengo es quedarme un par de meses por allá para así poder disfrutar de todo aquello que no he disfrutado en estos 15 años eso eso bien gracias ahí a Paquito que estuvo con nosotros totalmente en vivo y los trae una consola dice va ya me dijo va bueno y la talilla y por ahí tenemos y la talilla y las camisas está hecho talilla ya le dijo a este le dijo mi amor yo te voy a llevar una cabeza para la radio así que ahí con mucha oportunidad esperando pues que sirvan de mucho ¿no? gracias gracias mi estimado amigo ahí te esperamos vamos a ser en contacto Paco bueno muy buenas noches a todos y pues sigan disfrutando del programa y gracias por haberme tenido esta noche buena onda saludos Paquito bendiciones siempre saludos saludos a todos bueno bendiciones ahí teníamos a Paco Vanegas desde Nueva York señores en esta hermosa noche gracias a ustedes que están conectados a esta hora bueno William no se reportó William ¿por dónde venís? William llamanos William Méndez por favor se solicite a William Méndez que por favor amigos ¿quién habla así vos Luis? por favor los amigos solo calidad está llevando viejo dice bueno falta Bayron ahí que estamos con todo ahí un programa ahí con el league el league superto saluditos especiales Bayron con todos los poderes voy por la bóveda dice nunca vino bueno señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros un programa más nuestro séptimo programa nuestro podcast Luisito Luisito comunica nos despedimos si nos vamos bueno vamos señores gracias gracias enormemente a los que estuvieron conectados con nosotros a través de este podcast pendiente número 7 pendiente porque la otra semana vamos a traer algo super interesante desde ahorita los voy a agarrar a quemarropa y miren si usted quiere preparar una pizza en su casa no se pierda el próximo programa mezclando en vivo no se pierda el próximo programa porque ahí le vamos a decir como hacer una pizza entre cheros va te parece vamos a hacer la pizza adita así va a ser la marca pizza adita ahí estamos con todos los poderes mira que yo quiero me dice te vas a despedir te vas a despedir se despide Franklin va a despedirte ahí senté la pierna aquí sentate aquí sentate quiere entrar al pod que voy a darte un minuto sentate sentate hombre vení te da pena vení a todos los amigos vení despedítenme loco nuestro camarón vení en serio sentate señores les vamos a presentar a nuestro camarógrafo estrella va nuestro director de cámaras acá en programa Cheros al Aire Franklin Franklin vos sos el editor y productor hey Franklin de qué tema vamos a hablar un tema más de un tema más vaya ahí estamos pues vaya preséntese ahí quién es cómo se llama su nombre su edad tengo 16 años estamos solteritos espérate espérate te voy a acercar te voy a acercar el micrófono va espérame ya sí como hombrecito hable fuerte ahí buenas noches buenas noches en primer lugar pues buenas noches a todos los que están viendo en vivo a todos los que han compartido las estrellas un saludito ahí para William Méndez que estoy escuchando que está cumpliendo años y vino porque y va a venir y va a venir ojalá no venga William ahí va no tenés que llevar a estar con marinitas oíste se vaya solo por eso vino dale dale William ahí bendiciones viejo si cumpliendo muchos años más ahí saludos a Chao dice el mero Chao reportando su podcast El Secot así va a llamar el podcast de Chao El Secot de verdad de verdad que viendo Chao ahí estaría bueno Chao mira como te ve Chao mira Chao vamos a hacer la pizza con Chao allá donde William la pizza adita así que vamos a vender la pizza ahí de vez en cuando vienen por las curvas del Gavilanes Sandra quiere que la lleve dice porque va a haber pastel va a haber cake de William ahí mando un audio yo no sé vaya pues Chao despedite de las 12 mil personas que nos están viendo soy hijo de polla mira a ver que montón wow bueno nos vamos nos vamos entonces señores pues estén pendientes ahí para la otra semana recuerden que vamos a hacer la pizza adita pues entonces pendientes ahí ¿cómo se llama el programa? el de Cheros al aire viejo Ceros al aire Ceros al aire es que la H no puede ser la H no puede ser Chero Chero vaya vaya no quiere entrar dice arrodillarlo va a mandar para la casa no está con toda Chao quiere entrar dice buen talento bueno tiene carisma tiene carisma nos vamos palabra de despedida ahí Roberto así es gente muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta nueva transmisión de Cheros al aire y bueno vamos a tener ahí la próxima ya saben la pizza adicta ya le gustó de seconchagua así que si quieren saber de qué trata eso pues no se pueden perder el próximo martes Melvin bueno señores nos vamos gracias por estar siempre pendiente de tu podcast favorito el número uno en la unión así que ya sabes somos Cheros al aire Roberto Herrera Melvin Flores y la mente maestra Chao el mero chao dale vos este está igual que el tres personas no quiero ya el chao solo por mi se unió una persona de ellos que ahorita ya les mandaste mensajes a todos los bueno bueno vamos feliz noche para todos siempre sean pendientes por favor compartan comenten denle like de esa manera apoyan Radio La Unión denle tac tac a la pantalla el tiburón que manda la ballena saludos nos vamos no somos una radio más no somos una radio más radio más radio más radio más radio más somos una nueva radio del futuro somos tendencia online ya llegó a la unión Epto compras que traen alegría donde encontrarás regalos para toda ocasión peluches juguetes finos relojes para damas y caballeros maquillajes carteras billeteras bolsos mochilas monederos bandoleras y accesorios para el cabello como colas ganchos y diademas también tenemos ropa para niños andaderas coches y mucho más visítanos en nuestras sucursales casa matriz santa rosa de lima barrio barrio la esperanza la esperanza plaza genesis calles el obelisco y local número uno en la unión tercera avenida sur barrio las flores frente a super selecto centro síguenos en facebook como epto llámanos o mándanos un whatsapp al 76 95 3502 te esperamos con grandes sorpresas y descuentos ya está en la unión epto compras que traen alegría compras que traen alegría en defan de rl hacemos que tu dinero trabaje por ti abre tu depósito a plazo fijo desde 500 dólares y obten el 7% de interés en 12 meses pregunta por nuestras tasas preferenciales además disfrutas de nuestras cuentas de ahorro ahorro a la vista con el 1.5 de interés anual ahorro navideño con el 3.5% y muchas opciones más todas con promociones especiales venga de fan y asegura tu futuro hoy contáctanos 2604 1044 o al 7878 5833 visítanos en el barrio San Carlos primera calle poniente local número uno minicentro la unión de fan de rl hacemos que tu dinero trabaje por ti con multiservicios de oriente el calor ya no es un problema es una solución somos expertos en reparación revisión mantenimiento e instalación y venta de aires acondicionados desde el diseño y suministro hasta el mantenimiento tenemos todo cubierto ofrecemos servicios de alta calidad para tu aire acondicionado automotriz incluyendo chequeo de presión detección y corrección de fugas limpieza cambios de filtro y mucho más responsabilidad y personal altamente capacitado en multiservicios de oriente te damos vida a tu aire acondicionado contáctanos hoy mismo llámanos o mándanos un whatsapp al 7787 9148 o visítanos en tercera calle poniente calle salida san miguel será un placer atenderte tu aire acondicionado en las mejores manos siempre tu cel tu experto en telefonía en la unión todo para tu celular en un solo lugar reparación activación liberación venta de accesorios y teléfonos visítanos en primera calle poniente barrio el centro local 2-5 la unión atención personalizada por su propietario y amigo gilo alberto amaya nuevo celular fácil financia tu equipo solo con tu dui y una prima inicial lo quieres lo tienes teléfonos cargadores audífonos protectores y mucho más productos originales y genéricos de las mejores marcas tu cel tu mejor opción en tecnología en la unión te esperamos en cada ocasión especial mereces lo mejor para bodas quinceañeras baby showers cumpleaños o simplemente para una salida casual en reina beauty studio y spa está aquí para ti te ofrece cortes de cabello para ambos sexos tintes mechas efectos de color cubrimiento de canas alisados planchados manicure y pedicure y mucho más reserva tu cita hoy llámanos al 2641 3660 o mándanos un whatsapp al 6436 8425 visítanos en nuestros dos locales local número 1 quinta avenida calle general meléndez barrio concepción al lado de clínica popular dental y a pocos pasos de pastelería lorena local número 2 avenida general junto a la terminal de buses del tamarindo conocido como el amate síguenos en facebook como reina beauty estudio y spa belleza cosmético y cuidado personal porque cada ocasión merece lo mejor te esperamos chelos al aire chelos al aire chelos al aire chelos al aire